Estamos en Canal Sur, como siempre, con Tiene Arreglo, Toño Moreno, buenos días. Buenos días, muy contenta estoy yo, porque empiezo semana, empiezo mañana y empiezo con Moguer, en Huelva. Mira cómo vienen, mira cómo vienen. Administraros la fuerza que tenemos que estar aquí hasta las 2 de la tarde. Entonces, nos han traído, mira, Purimonte, que es una confitería maravillosa en Moguer, que yo he ido muchas veces y hay unos dulces caseros, que te mueres. Nos han hecho una tarta maravillosa con el logo del programa, que nos la vamos a comer a medida que vaya pasando la mañana. Nos han traído un plato del hogar del pensionista El Cantinero, mira la tarta, qué buena. Vino de la bodega Saen y un surtido de pasteles de la confitería La Victoria. Moguer, que ha sido listo, son muy inteligentes, se han venido ayer por la noche para dormir aquí, porque si no, es que tenían que salir a las 3 de la mañana. Bueno, entre ellos, nosotros, los expertos y vosotros, vamos a hacer una mañana bonita. Comenzará en dos minutos, tiene arreglo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos días! Buenos días. Las 10. Buenos días. Las 10 y 40 minutos de la mañana estamos en directo desde Málaga en Canal Sur Televisión. La mañana de Canal Sur, una mañana de solidaridad, una mañana donde hacemos un programa entre todos. Sin ti, y de verdad que no es, Ana, es que sin ti ese programa no tendría ningún sentido, tendríamos que inventarnos otra cosa. Todos los días, los andaluces que necesitan ayuda lo piden a través de su televisión, porque esa televisión nos pertenece a todos. Y todos vosotros podéis llamar y ayudar. Y nosotros lo que hacemos es ser el vehículo para esa ayuda. Y yo quiero decir una cosa. Desde anoche que se celebró el cupón de la 11, de la 11, de la 11, me estoy refiriendo a ti. Yo sé que tú te has levantado hoy, millonario. Si vive en Cabra, o vive en Córdoba, o vive en Sevilla, o vive en San José de la Rinconada, tú eres millonario. Llámano y di que te llama María. A mí no me importa, porque hoy necesitamos una cama articulada, una grúa, necesitamos muchas cosas. Si te han tocado los cupones, compártelo, por favor. Llámano, que yo digo que te llama María, aunque tenga voz de Capitán General del Ejército. Yo digo, María, María. Bueno, vamos a... Venga, que no podemos perder ni un minuto. Vamos a saludar a los seis expertos que comparten la mañana del viernes. Hoy sesión doble, esa noche también. Nicolás Díaz Busto, experto en comunicación. Productor ejecutivo de nuestro programa también. Margarita de la Iglesia, médico especialista en medicina legal y forense. José Carlos Aguilera, abogado. Regina Román, abogada y escritora. Germán Nava, fisioterapeuta y algún puntor. Y Silvia Fernández, psicóloga. ¿Ha visto cómo ha llegado Moguer? ¿Cómo ha llegado Moguer? Dí que sí. Bueno, vamos a empezar con el programa. ¿Puedes dar unos saludos que me han dado para ti? ¿Unos saludos que te han dado para mí? ¿Para ti? ¿No será un inspector de Hacienda? No. Han sido tus seguidoras de Twitter, que me tienen a mí mi Twitter también. Yo soy de intermediaria. Y entonces, tengo recuerdos para ti, porque he dicho que venía hoy, de Fraile Natalie, que es una chica francesa. Que nos ve, que nos ve de Francia. Furio Stopperes 15, Verónica N.R. Moreno y Fangs Tony Moreno. ¡Muchas gracias a todas ellas, muchísimas gracias por vernos y por seguirnos! Tenemos mucha gente joven, seguidora del programa. Hay gente joven que me da unas ideas estupendas a través del Twitter. Y gente joven de corazón, que somos la mayoría. Aquí viejo no hay nadie, ¿eh? ¿Verdad, Nico? Aquí viejo no hay nadie. Hay que sentirse joven de corazón. Bueno, vamos a empezar ayudando y lo vamos a hacer en La Algaba, en Sevilla. ¿Cómo te puede cambiar? Fíjate, yo lo hablaba este fin de semana con mi madre. Digo, yo desde que hago este programa, en el fondo soy más feliz, ¿eh? Soy más feliz, porque en el fondo pienso en la suerte que tengo. Porque todos los días compruebo que la vida, que esto es una cuestión de suerte, que la vida te puede cambiar en un segundo. Y es lo que le pasó a Dolores, desgraciadamente, ¿no? Dolores se fue a pasar un día de playa con sus hijos y con su familia. Y de repente estaba sentada en la orilla y se empezó a poner morada, morada, morada. Y los hijos dijeron, mamá, no está bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y de repente, sin mediar palabra, se la llevaron al médico. Le dio una parada cardiorrespiratoria y entró en coma anóxico, Marga. El coma anóxico es el coma peor. Que se queda, el cerebro se queda sin oxígeno. Y entonces, todos los tejidos tienen problemas cuando se quedan sin oxígeno. Pero el cerebro es muy sensible y además permite muy poquito tiempo sin oxígeno. Y cuando pasa de esa situación, sobre todo cuando hay una parada cardiorrespiratoria, y tarda tiempo en recuperarse, pues deja esa zona sin riego, deja esa zona como infartada. Y evidentemente, pues si tarda mucho, pues quedan secuelas. Pueden quedar más o menos, depende de la zona que afecte. 56 años, que 56 años es una persona muy joven, con toda la vida por delante. Los médicos no le daban a su familia ninguna esperanza. Y de hecho, hubo un momento ya que en el hospital le dijeron, pues aquí no podemos hacer nada, llévensela para su casa y esto es lo que le queda, ¿no? El resto de su vida. Y justo ese día despertó del coma. Se ha quedado sin visión, se ha quedado ciega, sin movilidad. Pero yo no sé si es hasta más duro, ¿no? La cabeza le funciona estupendamente. Se acuerda de todo y lo que dice, fijaros, es que a ella lo que le da la pena realmente, dice, yo no quiero ser una carga. ¿Cómo va a ser una carga después de lo que ha luchado ella por sus hijos? Sus hijos son los que nos han llamado sus hijas, porque, concretamente su hija Toñi, porque necesitan una grúa para moverla. Y ahora mismo en su casa no hay recursos para comprar esa grúa. Y por eso nos vamos a ir a la Algaba, a Sevilla. Allí se encuentra nuestra compañera Beatriz Romero. Bea, ¿no te ha tocado nada? ¿No los cupones, no, hija? No me ha tocado, hija. Si no, igual, una de dos. ¿No me veía aquí o te hubiera dado un sorpresón en pleno directo? Pero qué va. Yo espero que hubiese sido lo... Oye, tenemos al jefe hoy sentado, así que más vale que diga que es lo segundo. Un sorpresón, un sorpresón. Hubiéramos arreglado otro programa de la mañana en un momento. En un momento, ni tres horas y media ni nada. Venga, lo que haga falta, pum, ahí lo tenemos. Después de las tres horas y media, habla de nuestras cosas y ha pasado el rato. Pero lo que hayas arreglado, hubiéramos arreglado todo a primera hora. Bueno, esta mañana te ha sido la Algaba, que a nosotros sí que nos ha tocado, no los cupones, nos ha tocado la lotería trabajando en este programa. Estás en casa de Dolores, ¿no? Con sus hijas. Estoy en casa de Dolores, con sus hijos, concretamente con su hija Toñi. Y lo que sí te puedo decir, Toñi, eso sí que lo tengo claro, ¿eh? Que para sus hijos Dolores no es una carga. La adoran, la cuidan con un cariño, están por ella dispuestos a hacer lo que sea. Lo que pasa es que, claro, cada uno llega hasta donde puede. Cuando no hay más recursos, pues no se puede tener ciertas cosas, como la grúa que tanta falta le hace. Porque Dolores, una persona sola no la puede mover. Y entre dos cuesta trabajo y puede ser complicado hasta para ella, ¿verdad? Peligroso. Y aquí está Toñi, la hija que se ha decidido a dar el paso. Buenos días, Toñi. Buenos días, Toñi. Buenos días, claro, con ese nombre hay que dar el paso. Sí, tú, calla. Con ese nombre hay que dar el paso para adelante. Bueno, Toñi, sois seis. ¡Qué barbaridad! Seis. Cinco niños y yo. Tenéis de todas las edades, porque tengo aquí Felipe, Felipe que tiene 37, luego vienes tú, ¿no? Yo tengo 36, Agustín 35, Eduardo 34, después viene Manuel que tiene 29 y el chico. Bueno, 31 y el chico. Que tiene 27, o sea que hubo un espacio ahí de seis años que tu madre la tele no la encendió para nada. No, ni le gustaba la radio ni nada de eso. Jugaba al parchi, como decía ella. Bueno, Toñi, ya le veis la cara que tiene, que es preciosa. Es la portavoz hoy de una familia andaluza, una familia muy normal, donde ha habido mucho cariño y donde ha habido alegrías y penas, ¿no? Tu madre ha sido una luchadora toda la vida, ¿verdad, Toñi? Mucho, mucho. No le han limitado su... porque ella ya de por sí tenía poliomielitis de chica, poliomielitis, y no, no. Yo casi, yo siempre la he envidiado. No ha necesitado a nadie, ella si se tenía que subir, en las escaleras se subía. Ya te digo, con la edad que hemos tenido todos, imagínate, ella no... Digna de envidia. Envidia, pero envidia de la sana. Yo le tengo una admiración tremenda. Toñi, el día... Mira, ahí la estamos viendo. Ella... Ella, fíjate, ha luchado con una polio toda la vida. ¿Y tú cómo la recuerdas? ¿La recuerdas moviéndose dentro de sus posibilidades? Sí, sí, además... Sí, sí, porque, hombre, si hace unos años hubiera habido los avances que habían hasta ahora, pues hubiera sido distinto. Pero cuando ya lo que era el borracho, que era la que la trataba ya de la poliomielitis, le puso las caderas equilibradas con el aparato que ella usaba, ya bastante mejor. Ella ha vivido con un aparato ortopédico toda la vida, ¿no, Toñi? ¿Toda la vida la recuerdas así? Sí, toda la vida, toda la vida. Que, pues, por el hecho de no tenerlo adecuado en sí, le ha causado grandes desviaciones de columna y esos dolores tan permanentes que tiene ella, porque ella, de hecho, usa parches que se le han mandado en la unidad del dolor. De morfina, claro. Bueno, a pesar de todo eso, ella, el momento que le cambió a ella y a todos vosotros la vida, fue en junio del año pasado, ¿no?, en la playa, ¿no? ¿Qué pasó, Toñi? Pues tú lo has dicho, yo estaba acostada y mi hermano Eduardo y mi hermano Leo deciden de llevársela a la playa porque hacía muchísimos años que ella no iba, aparte de la pavor en el agua, pero por lo menos que estuviera allí y la viera, y se fueron a Huelva. Yo los escuché acostada, los escuché irse y siempre suelo decirle adiós porrinillas, porque aquí nos dicen los porrinos, entonces le digo porrinillas. Y hoy ese día, no, ese día la oí irse y digo, ¿qué verá que forman para irse? Bueno, somos todos tambulleros, y nada, a la hora o por ahí ya yo la llamaba, digo, habrá llegado ya, y no me cogían el teléfono. Y de esta cosita que tú tienes, de que algo ha pasado, y yo volví a llamar, volví a llamar, y se ve que en el otro lado la cosa era muy distinta. Llegaron a sobre las nueve menos cuartos, aproximadamente, la sentaron en la silla porque con el aparato ella no puede andar por la arena y como no había tampoco las tablas para que ella le facilitara el acceso, pues notaron que empezó a ponerse morada, le faltaba el oxígeno, y no le dio tiempo, los pobres corriendo, cargando con ella. Allí había una chica que le pudo hacer los primeros auxilios, pero ya no, ya era tarde. Desde ese momento ya estaba ya en coma. Y se la pasaron al hospital de allí de Huelva, y allí se llevó una semana que no despertaba. Ya andábamos de Sevilla para allá, de allá para acá, y muy desconcertados porque no nos daban prácticamente información. Yo me imagino que sería también por el hecho de que nos tenían en la carretera y no querían tampoco contarnos la cruda realidad, que si no había despertado ya era muy probable que no lo hiciera, y que si lo hacía lo iba a hacer en muy malas condiciones. Así que cuando ya vieron que no era tan peligroso transportarla, la trajeron para Sevilla. Y ahí se llevó cerca de medio mes, por razones que no tenemos muy claras, porque los términos médicos no los conocemos mucho, le convulsionó el cerebro otra vez. Porque nosotros le hablábamos cuando entrábamos en la UCI y los médicos nos decían que eran coincidencias, pero yo creo que no. Mamá, tú nos escuchas. Si es verdad, cierra los ojos dos veces. Y lo hacía, Toñi. Es verdad que lo hacía. Y a lo mejor movía las manos, te apretaba la mano, y decían los médicos que eso era por reflejo, acto reflejo. Ese día empezó a convulsionar, y además me cogió a mí allí también. Le convulsionó el cerebro y nos sacaron de la habitación. Y se puso peor. Por la que la pasaron a San Lázaro, ya que es una unidad permanente, una estancia permanente. Y ahí le daban el alta el 13 de julio y despertó con una traquetomía hecha, que de hecho mi cuñada Maica, la mujer de mi hermano Eduardo, era la que estaba allí y la llamaba, Maica, que me duelen las piernas. Y ella, la pobre, súper asustada, salió corriendo a llamar al médico. Y el médico decía que era imposible, y sobre todo que la conociera, que supiera quién era. Pero no. Ella empezó a decir que le dolían las piernas, se sentía algo en las piernas, y la memoria intacta. Ese es el problema, que la memoria la tiene intacta. Estamos viendo cómo nos cuentas la historia de tu madre. Hombre, es duro para una hija que... Es que tu madre es muy joven. Mucho. Es que tu madre es muy joven. Mucho, porque hasta ese día yo vivía aquí, con ellos. Yo, cuando ya la trajimos a casa, que nos la traíamos ya, porque no nos daban esperanzas ninguna, pues ya, claro, empiezas a hablar con el fisioterapeuta, que si hay algún ejercicio que le puedas, hace que ella pueda mover algo. Lo que eran los ejercicios para tragar la comida, porque eso sí, comí no, nae. Lo que no hay, vamos. Comía muy bien. Lo que pasa es que con los dolores, antes de caer malas, tú sabes, las pastillas, el café, el cigarrito, porque el cuadro que tiene de fumadora, pues apenas comía. Pero, pero es que le ha vuelto las ganas de comer. Ella dice que le da igual que ella, es que se lo come todo. A ella le da lo mismo lo que le pongan. Si se lo aliñan, si no se lo aliñan, a ella le da igual, a ella se lo come todo. Y su pastelito. Entonces, claro, la sacábamos a tomar café, el paseíto por la mañana, pero es que siempre tiene que haber aquí dos personas. Y hay veces que hemos llegado y la de haberla pasado por la mañana y no la hemos encontrado que había tres horas que se había hecho pipí o caca y que no había nadie que la pasara a la cama. Claro, porque al final, al final es que, claro, vosotros tenéis cada uno vuestra vida y vuestros hijos y vuestras responsabilidades. Yo sé que ella, el disgusto que tiene y la pena que tiene es que no conoce, como se ha quedado ciega, no conoce al pequeño de sus hijos. A mi niño. A mi niño. Se lo pongo, mira, concretamente esta mañana cuando he llegado, se lo he puesto, estaba ya más despierta, antes de darle las pastillas que la dejarán dormida y ella le da el besito, yo se lo pongo en las piernas y como el niño se pone a mover las piernas y las manos, pues ya lo nota, y se ríe, en fin, la alegra un poquito. Pero claro, cuando la gente comenta y qué bonito está y qué gordito está o cuando estaba embarazada y qué gordito te estás poniendo y qué guapa, se pone triste porque no me ve, es que no lo ve. Toña, ella te ha ayudado a ti, a todos tus hermanos, pero a ti especialmente, ¿verdad? A mí mucho. Tengo un hijo de ocho años, tengo un hijo de ocho años, de otro papá y mi madre mucho, pero si no fuera por ella yo no estaría aquí, ni mi niño tampoco. Claro, te lo ha criado porque tú tenías que trabajar y tú te ibas a trabajar y tú te quedabas muy tranquila porque tu niño se quedaba con su abuela. Sí. ¿Ella habla, Toña? Ella habla, sí. ¿Y qué dice? Hombre, entre que no quiere ser una carga el día que la coges mal, ahora está un poco desgana y que ella no quiere, que está harta, está harta de esto, que así no se puede vivir, que hay días que tú sabes, ¿qué le vas a decir tú a tu madre? ¿Carga de qué? Yo te llevo, te hago, te doy, te digo lo que tú quieras y te llevas todo el día intentando levantar el ánimo, una sonrisita, preguntando algo que a ella le haga más cómodo el día, más... Y así estamos todos locos, locos. De todas maneras hay que entenderla también a ella porque de ser una persona activa con sus problemas, pero bueno, que ella le pusieron su... Y independiente y tener que depender ahora del talente. Independiente de tirar para adelante con la casa, ahora verse en una cama y además estar perfectamente consciente, pues es muy duro, ¿no? Te voy a pasar a Germán, que es fisioterapeuta y quiere hablar contigo, pero yo quiero que quede muy claro que nosotros estamos aquí hoy por Dolores, que Dolores es una mujer de 56 años que vive en una cama, que su hija y sus hijos la quieren, la adoran, la están con ella, pero que no se pueden permitir ahora mismo comprar una grúa. Son mil y pico de euros. Yo solamente os voy a decir que si tenéis una grúa en casa que no utilicéis, a Dolores le va a hacer la vida mucho más fácil, ¿verdad, Toñi? No voy. Ojalá. Ojalá haya esa persona que no le haga falta y aquí haría una gran ayuda. Sobre todo para ella. El hecho de saber que no tiene que esperar a que nadie venga y eso que nosotros en cierto modo hemos tenido suerte porque siempre hay algún vecino, pero claro, no se encuentran en condiciones tampoco de estar cargándola porque hay que cogerlas con sábana para que no se le daño y que ella note por lo menos esa pequeña independencia de no tener que depender de que haya alguien aquí para que se pueda sentar o pase por la mañana. Porque la grúa la tiene que utilizar una, pero que es que ella para moverse, como la tienen que mover con una sábana, necesita dos personas. Entonces lo que estamos buscando es, lo que estamos pidiendo es una grúa para que con una persona sea suficiente, suficiente para moverla. A tu padre lo hemos visto en las imágenes, Toñi. Muy cariñoso con tu madre. Sí. Tu padre tampoco está bien, ¿verdad? No. Hace cinco años le diagnosticaron Parkinson porque se puso malo del corazón y le pusieron un estén y me lo llevaba a andar. Y como yo soy la protestona y la quisquillosa de la casa, me ha tocado ese papel, pues lo veía que arrastraba una pierna y se le subía al brazo y dijeron, papá, pero, ¿qué pasa? ¿Te has caído? ¿Estás cojeando? Yo quería estar cojeando, niña, esas son cosas tuyas. Digo, no, cosas mías, no, que estás cojeando y además se te levanta un brazo. Dice, mira, por no escucharte que eres la mosca por culera, vi ahí al médico. No, no, sí, sí, pues soy muy pesada. Y en los análisis le diagnosticaron Parkinson, pero claro, él no tenía lo que, tú sabes, tú escuchas Parkinson y lo primero que tú crees es el temblor, temblor de alguna extremidad, de algo, y él no le temblaba nada, simplemente eso que arrastraba lo que era la pierna y el brazo. Ya así está bastante más avanzado y además lo de mi madre también le ha afectado bastante y ya tiene, pues la cabeza se le va, ya se nos ha perdido en una ocasión porque se le juntó también con una subida de azúcar. Se desorienta, ¿no, Toñi? Sí, se desorienta. O sea que son dos personas que cuidan y enfermedades muy complicadas. Toñi, buenos días. Mira, soy Germán Nava, soy fisioterapeuta. Buenos días, Germán. Mira, Toñi, realmente tu mamá ha tenido mucha suerte porque un coma anóxido es lo mismo que cualquier coma, como ha dicho perfectamente la doctora, pero parece ser que no le ha tocado el lóbulo frontal, que es el lóbulo del entendimiento, sino simplemente el motor. Exacto. Está tratada por un fisioterapeuta, creo, ¿no? No. No, bueno. Pues eso no puede ser. Mira, eso no puede ser. Pero eso dígaselo usted en la teoría social. ¿Cómo? Bueno, yo es que no puedo decir nada, ¿comprendes? Porque yo nada más que sé de lo que hablo, de lo demás, no. Haría muchas cosas, pero tampoco me dejan de hacerla. En definitiva, lo que sí te quiero decir... Es su mujer la que no le deja hacer nada, ¿eh? Yo le doy carta blanca, él puede hacer lo que le dé la gana. Aquí todo el mundo dice lo que quiere, vamos, pero que su mujer que lo quiere bien le dice, mira Germán, escúchame, que está ya jubilado, no te da carta blanca para decir todo lo que piensa. Mira. Pues imagínate que yo voy... No, pero verás Germán. Dime, dime. Bueno. Mira, verás Germán, cuando estábamos en San Lázaro, veíamos a la fisioterapeuta que iba allí a la habitación y le pedimos que nos explicara los ejercicios que teníamos que hacerle porque recursos para nosotros aquí, ninguno. Era para la... Sí, pero hay una cosa que para mí es quizá tan fundamental como la fisioterapia. La fisioterapia se la tenéis que dar porque según las imágenes es una parálisis flácida la que tiene, es decir, que no está... Es una parálisis flácida, lo cual es bastante bueno para su mantenimiento. Pero para mí hay una cosa que es fundamental más que incluso la fisioterapia que son los cambios posturales. Sí, sí, se cambia de hecho. Eso cambiarlo porque... Se pone de lado, se ve porque también pedimos un colchón de estos movibles. ¿Por qué? Porque eso se puede necrosar por úlceras de cubito que se llama la piel y entonces hay una fuga de proteína y se complica mucho el caso. De manera que por favor... Tuvo una escara en el culo y desde entonces tenemos mucho cuidado con eso. Ella es muquejicosa que no quiere estar de culo. Porque no quiere. Le tapa la cabeza. Ella lo que quiere es estar derecha y ya... Y no se deja pero hay que obligarla porque es que además que ella lo tiene que reconocer cada dos por tres me duele el culo, me duele el culo. Entonces no hay más remedio que cambiarla. ¿Ella qué hace? Le poneis la tele... Muchas almohadas, muchos cojines. Eso. ¿Ella lo que hace es ver la tele y estar... ¿Cómo pasa el día? No, ella no la ve. ¿No la ve? Verás, ella ve lo que es la luz pero no ve nada más lo que es el día que ve algo. Sí, bueno, a ella es que yo le tengo que poner el programa de Toño y las toca ya. Es que como no no me ponga el programa... Bueno, y su copla los sábados. Y su copla los sábados. Qué bien, qué bien. Cómo me alegro. Cómo me alegro que sirvamos de distracción y que la mañana se le vaya rápido y que el sábado por la noche... Además fue ella, llamarme a mi Toñi. Verás cómo mi Toñi me consigue la grúa. Llamarme a mi Toñi. Sí. ¿Está viéndonos ahora? Está dormida. Vamos, dormida. Está letargada de los calmantes. Pero ella lo está escuchando porque de hecho está diciendo niña, niña y la estoy escuchando además, llamarme, vamos. Pues dile, dile que su Toñi... Mira, Toñi, te está diciendo Toñi. Sí, pero te está llamando a ti, ¿no? O a mí. Sí, a ti, a ti. Ah. Dolores, guapa, este aplauso es pa' ti desde Moguer. Te están aplaudiendo y te han mandado un besito pa' ti. Y otro besito desde aquí pa' ella. ¿Qué otro pa' ti dice? Dile que yo me he... que me he despertado esta mañana pa' conseguirle su grúa. Pa' eso me he levantado. Ay, ojalá, ojalá, Toñi, ojalá, de verdad que sí. Bueno, yo... Ojalá se consiga. Sé que hay cuatro millonarios hoy o cinco o seis por Andalucía con el cuponazo. Que den la cara. Que nos llamen, que digan que se llama María. Mismo. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. La primera llamada a las once y dos minutos, ¿eh? Parece que ha salido el gordo. Qué tempranito, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, Toñi, con Chari. Chari, ¿de dónde nos llama? Del puerto de Santa María. Ay, pues a ti no te ha tocado. A ti no te ha tocado que en el puerto no ha tocado nada, hija. Bueno, pero me ha tocado de otra manera. ¿Cómo te ha tocado? Pues que... tengo una buena familia. Eso es muy importante. Nada más. ¿Has desayunado ya? Yo... Sí, hija. ¿Nos estabas viendo? Sí, lo estoy viendo y cada vez que puedo lo veo. Sí, que me intersiente que lo veo. Cuando lo veo los lunes por la noche me voy a la cama con un nudo en la garganta. Sí, pero nosotros intentamos ayudarnos y nos vamos contentos porque, mira, es que ayer estuve en los coros y la gente me decía que es harta de llorar más bueno. Y yo, pero por Dios, nos estamos ayudando. Pues yo te quito. Digo, no me quites que me van a echar. No me van a quitar. Por favor. Oye, yo te quito y me lo dicen en mi cara. Chari, perdóname, hija, que estoy hoy muy habladora. Hoy nada más, ¿eh? Estás casada, has dicho que tienes una familia preciosa. Cuéntame. Estoy casada, tengo dos niñas, la mía mayor está embarazada, estamos todos locos. Ay, qué bien. Y ya te digo, por eso, gracias a Dios, mi marido está en el paro, pero por otro lado estamos muy bien. Estamos, lo que no da el dinero lo da la felicidad, vamos. Bueno, pues yo me alegro que viva, mira, yo creo que la clave también está en fijarse en las cosas buenas que a una le pasa. Porque tú podrías estar triste porque tu marido está en el paro, pero estás contenta porque tu hija está embarazada. Exactamente. Y que yo, intento siempre ver la copa media llena, hija, porque si no, uff, es muy bueno. Y tú has llamado porque puedes ayudar a Toñi, ¿no? Y a Dolores. ¿Y cómo puedes ayudarla? Pues yo tengo la grúa. ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Chari! ¡Dime! Habla con la otra Toñi. Tienes la original. Yo soy la copia. Habla con la original que te está escuchando. Habla con ella. Muy bien. Buenos días, Toñi. Buenos días, Chari. Hola, buenos días. Yo pasé con mi madre también. Yo la tuve conmigo unos pocos de años. Los últimos cinco era un bebé. Vamos, yo intentando llorar. Era un bebé y yo me ocupé de ella sola. Bueno, mi hermana me hizo una mano en lo que podían, pero ella estaba conmigo en mi casa y a mí, igual que tú. Nos ocupamos, me ocupé de ella y desgraciadamente este julio, el sábado por la noche se durmió y el domingo no se despertó. Conmigo, delante de mí y delante de mi niña, pues, intenté despertar la par de este ayuno y, mira hija, la escuché de un quejito suave y se durmió para siempre. Pero nos quedó todo y la tranquilidad mía es que yo siempre hice todo lo que pude. Lo que estaba en mi, lo hice. Yo nunca dejé de decir, bueno, pues mañana, bueno, si yo la podía levantar sola, la levantaba sola y no llamaba a nadie. Si yo estaba en casa, me casaba el día sola, todo el día porque cada uno tenía que hacer o mira, me buscaba que hacer punto de cruz para no aburrirme, y yo, y vivía su vida, pero el 22 de julio se durmió y a mí, es muy duro, pero me quedó la satisfacción de que lo hice todo. De que no te quedó nada por hacer por ella. Nada. Y todo lo que tenía, mi madre, la cama, todo, lo fui entregando y me queda la grúa, que la grúa es mía, pero te voy a contar, la grúa también me la dio una señora, compañera del trabajo de mi hermana, su madre falleció, la tenía y como sabía el caso de nosotros, nos la dio. me dijo que en el momento en que yo no la necesitara, hiciera lo mismo y yo solamente estoy cumpliendo esa promesa que me, darla a quien me la, a mí me la dieron y yo la doy. Exactamente. Una cadena, una cadena. Muchas gracias, Chari. Muy bien, muy bien, Chari. En nombre de mi madre también. Porque en realidad ella es la... Exactamente, que yo la grúa ni la compré, ni la, fue esa señora, compañera del trabajo de mi hermana, que nos la puso en la mano en el momento en que su madre falleció porque ella estaba bien y se la compró a su madre. Pues Chari, nos alegra conocer la historia de la grúa porque así vemos que nos estamos prestando las cosas como lo necesitamos y no hace falta comprar lo nuevo si es que de verdad yo creo que en algo estamos aprendiendo también en esto. Chari. Dime, hija. Pide un transportista solidario, ¿verdad? Que la lleve desde tu casa hasta Casa del Caño. Es lo único que me he faltado porque si la tuviera iba incluso la conocía y para darle ánimo porque es muy duro pero verás luego que bien. Pues no te preocupes que nosotros vamos a pedir un transportista solidario. Tiene que ir desde el puerto de Santa María hasta la Gaba que bueno, tampoco hay tanto está muy bien hora y media creo yo. Un paseíto, un paseíto. La señora la devuelva y el transportista va por la grúa se lleva a Chari la ve y luego la devuelva. Ya, ya, ya. Qué violentista. Dime Chari, dime. Quiero decirte que la grúa no ocupa muchos sitios que no es un armatoste muy grande que con un maletero grande o un transportista que tenga una una furgoneta esa de patetería cabe, ¿eh? Que es que estamos hablando de una... Y que no hace falta un camión que con una furgonetilla o un coche con un maletero grande va estupendamente. Sí, porque es que no es que es un armatoste enorme que necesita muchos sitios. No, de todas maneras mi coche que es pequeño yo le echo los asientos de atrás para adelante y eso, todo eso... Pues no lo... Un coche normal no lo sé pero en una... Mira, entonces ya no hay que buscar transportista. Bueno, Chari escúchame... Me la ha caído de la boca. Voy a pedir... No, pero estoy pensando digo, si hubiera algún guardia civil que me diera si eso se puede hacer porque a lo mejor no se puede hacer. Eso hay que buscar un coche para eso. Chari, no es que me estés caqueando es que tengo un programa esta noche y no puedo hacerlo todo. Gracias, guapa. Muchas gracias. A ti, Toñi. Gracias, Chari. ¡Vamos! Yo te quiero decir una cosa a ti, Tocaia. Toñi. Toñi, soy Regina Román. Mira, cariño, te quiero decir tres cosas. La primera, enhorabuena por esta grúa express que yo creo que de todos los programas que he venido ha sido la primera vez que se ha solucionado esto tan rápido y con tantas ganas. Gracias. Segundo, dos cosas que tú ya sabes, seguro, que eres buenísima y que te explicas divinamente porque te está escuchando cuando te conto, de verdad. Mira, no hay ningún puesto por ahí para mí para encarar su. Ya mismo, ya, aquí está ese tupide que lo voy a decir ahí. Y tercero, yo te estaba escuchando hablar y estoy pensando en tu madre. Es una madre coraje que siempre ha estado superando dificultades y criándoos y sacándoos adelante. Entonces, tenéis que poneros muy en su pellejo y entenderla. que ella ahora pues se queja y se revela de tener que estar ahí tumbada porque ella se siente inútil. Entonces, yo como escritora te voy a decir leerle, leerle en voz alta, mantenerla entretenida, estimularla, que ella esté, que su cabeza, que la rige también, que esté eso, ocupada en cosas. Y sobre todo, te aconsejo mucho que busques cosas que tengan humor. ¿Sabes? Que le leas cositas que ella vea el lado bonito de la vida. ¿Sabes? Y que se sienta un poquito útil hablando, discutiendo, comentando, tenerla entretenida sobre todo. ¿Sabes? Porque es una mujer que está acostumbrada a llevar mucho trabajo y mucha tranquilidad ¿Qué le gusta comer, Toñi? ¿Qué le gusta comer? De todo. Que nos está bien. Me come muy bien, ¿verdad? Ella le dieron el alta la semana pasada y ella, un pucherito, ¿eh? Por Dios, ponerme un pucherito. Tuvimos que poner el puchero. A la vecina le pidió fideos con almejas. Le puso que poner mi bici fideos con almejas. Mientras tenga ganas de comer. Ella le gusta de todo. Mientras tenga ganas de comer eso dice mucho del ánimo de la persona, ¿eh? Pues yo, bueno, a mí no se me quita la gana de comer ni cuando estoy triste. Eso es la verdad. Si en general ella tiene buen ánimo, buen humor. Es considerable que tenga algunos días bajas de ánimo. Las bajadas, las pobres... Cuando le da, le da bien. Pero bueno, son poquitas, gracias a Dios. Yo quería, si me permite... Necesitamos transportistas, ¿eh? Silvia, dime. Buenos días, Toñi. Mira, me gustaría preguntarte una cosilla. Tu madre tiene contacto con sus amistades de toda la vida, con su vecina. Porque yo creo que eso también es muy importante. Aparte del afecto de la familia, hay que procurar que ella siga teniendo el contacto que ha tenido siempre, que se relacione, porque los afectos son importantísimos a la hora de recuperarse. Aparte, como dice mi compañera Regina, que esté ocupada haciendo actividades interesantes para ella, que sienta también que en su grupo de iguales, aquellas personas que no solamente sus hijos, que se ocupan de su cuidado, sino que tenga relaciones de amistad. Eso es muy, muy importante. Así que favoreced que se relacione y a sus amigas y a sus vecinas, por favor, acompañarla. Estás con ella. No, si ella no para de tener visita. Aparte, cuando la sacamos a Toma Café, ella le habla a todo el mundo. Ella tú le hablas y de momento, mira, es Menganita, es Fulanita. Ella de momento conoce a todo el mundo. De hecho, mi hermano Manuel se la lleva a otra parte del pueblo donde vivíamos nosotros antes y ella ve a todo el mundo. Tú sabes, a mí no me interrumpía nadie, pero es que tengo llamada. El transportista, el transportista. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Paqui. Paqui, ¿de dónde llamas? Pues desde el puerto de Santa María. ¿Desde el puerto de Santa María, igual que Chari? Al puerto. Sí. ¿Qué estabas haciendo, Paqui? Cuéntame. Pues mira, estaba trabajando y he entrado en un cliente y tenía puesta la televisión y te tenía puesta y he visto lo de la llamada del puerto de Santa María de esa señora que ofrecía la grúa y demás y como tengo paqueteras digo, pues, para transportarla, vamos, para llevársela. ¡No! ¡Qué bien! Paqui. Dime, dime. ¿Por qué, por qué, cuéntanos algo de tu vida? ¿Por qué puedes llevar esa grúa? ¿Qué coche tiene? Pues mira, tengo una berlingo y he escuchado a la señora decir que cabe y yo pues el fin de semana estoy dispuesta, vamos a llevársela. ¿Estás trabajando? Hay que ayudarnos. ¿En qué trabajas? Soy comercial. ¿Estás vendiendo? Vendo golosinas. ¿Vende golosinas? Chichería. Ay, ay, ay. Exacto. Pues te voy a pedir una cosa, si me ve por la calle ni me salude. Porque es que es una cosa. Voluntad cero. ¿Cómo estarán eso? Eso tiene que tener algo. Adictivo, algo. Porque te comes una, te tiene que comer 200. Está muy buena. Y además, está muy buena. Y además que es verdad. Ya salimos, ya salimos. Escúchame, ¿y dónde la venden? ¿En los kioscos o dónde la venden? En los comercios, vamos a los comercios. ¿Y cómo son las golosinas que tú vendes? Pues ya lo mejor le caen la berlingo. Llevamos gomitas, llevamos kinder, son como distribuidores oficiales de kinder. ¿Se puede comprar por mayo? De todo. Por menos. Doña, y cuando te vengas por el puerto, me das un toque y te llevo al almacén. ¡Uy! Por lo menos. Por lo menos. Mira, te voy a decir un poco. Paqui. Dime, cariño, dime. Tú no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Porque el stop de golosina que tú tengas va a bajar, va a descender, que tú, bueno, voy a salir en las estadísticas. Bajó el stop y no se sabe por qué. Sí, porque llegó Toñi, echó los asientos del coche para adelante y la grúa no le cabrá. Pero lo saco de golosina. Paqui, gracias. Este fin de semana le puedo decir, tú, como trabajas, hasta el fin de semana que viene no puedes. Sí, pero yo el domingo estoy dispuesta, vamos. Ya yo, si me dais el teléfono de esta señora... Espéralo poco, puede esperar una semanita y tú el domingo vas y que te estará esperando Toñi con los brazos abiertos y su madre. Sí, me dais el teléfono de esta chica porque ya me pongo en contacto con ella y ya... No te preocupes. Paqui, dale un beso a Dolores de mi parte cuando llegues, ¿vale? que tú no sabes lo bonito que va a ser cuando llegues y la conozcas y le entregues la grúa. Tú le ves la cara a quien la da... Es que no he podido escuchar la historia ni la he podido ver, ¿me entiendes? Ha sido todo un... pero bueno... Póntelo por internet a la cara. Ya te la contamos cuando vengas, ya te la contamos cuando vengas, no te preocupes. Muchas gracias, Paqui, muchísimas gracias, un beso, cariño, gracias. Gracias, dale corazón. Escúchame, te voy a dejar hablar pero te tengo atado en corto, ¿eh? A ver lo que va a decir. Vamos a ver, Toñi, esto es continuamente, ya tengo una coraza hecha sobre mi espalda, ¿sabes? No, una coraza, escúchame, una coraza de muchísimo grosor, como se puede comprobar. Aquí no me paran de dar palos y cuando voy a mi casa he comido mucho y me dan más palos todavía. Su mujer y yo hemos hecho una alianza. Mira Toñi, guapa, es que te quería decir una cosa que antes se me había acabado y para mí al menos muy importante y es que debéis de cuidaros vosotros. Vamos a ver, ¿cómo se cuida el cuidador? Esto es un programa que ahora hay en fisioterapia y en medicina y es muy importante. Vosotros estáis acostumbrados a hacer unos esfuerzos que son muy repetitivos y entonces vuestra columna... nos hemos lesionado, ya nos hemos lesionado. Pues entonces la única manera de hacer eso es que le digáis al compañero fisioterapeuta que va que por favor os enseñe los ejercicios. Y si no va al fisioterapeuta... Al fisioterapeuta. Que no va ninguno. Ah, bueno, pues entonces... Podría llamar a alguno que no estuviera por ahí cerquilla y que le echara una mama de vez en cuando. Sí, claro, claro. Mira, y si no va... Libre. Y si no va, aunque me lo tienen prohibido pero me da igual porque ya no quiero venir más, estoy harto de esto. Ahora te lo da más tu nombre cuando vuelvas. Mira, te darán ahora mis datos arriba, te darán mis datos y yo te lo mandaré, te mandaré una carta personal con lo que tenéis que hacer. ¡Olé, tú! Porque en realidad a nosotros no nos importa dárselo a nosotros. Toñi, ¿tú te crees que a mí me puede dar ganas de irme de aquí si aquí estoy yo en el cielo? No, escúchame, te voy a que flanqueo. Te voy a decir una cosa, no sé cómo lo hace, Toñi, no sé cómo lo hace, pero Germán, la caja de dulce siempre cae del lado suya. Yo ya no sé cómo lo hace, pero mira, por favor, un planito. ¿Quién está, Luis? ¿Qué pasa? Que yo se lo he pulido. Por favor, un planito de la mesa, mira dónde ha caído la caja de dulce, ¿entiendes? Al lado de Regina. Al lado de la celíaca, de gracia de la vida. Toñi, un beso muy fuerte, Reina. Otro para ti, Germán, gracias. Toñi, me alegra muchísimo que ese problema esté solucionado. Dile a Dolores que se llama... Mira, las dos somos Toñi y las dos tenemos una madre que se llama Dolores. Así que dile a Dolores que... Y las dos somos igual de buena gente. Guapa. Tú más que yo. El viernes me enfadé un poquillo y se me vio como realmente soy. Al final de la hora y media yo intento disimular y no puedo. Bueno, yo dile a tu madre que sí, que estamos ahí, que la grúa va para allá, pero que si necesitas... Dolores, si necesitas cualquier cosa, tú se lo pides a Toñi y que Toñi me llame a mí. Pero que la que manda aquí eres tú. Que la que manda eres tú. Y que toda Andalucía lo que quiere es ayudarte. Un beso muy grande, Toñi. Y un beso, Bea. Tenemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. ¡Todo allá! Las 11 y 30 minutos de la mañana y seguimos en directo en la mañana de Canal Sur en Tiene Arreglo. A esa hora, ya lo sabéis, saludo con todo el gusto del mundo a mi compañera Nuria del Sars que nos va a regalar un avance de los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Adelante, Nuria. Hola, muy buenos días. Almería está hoy en alerta por lluvia y nieve. Atención, porque hay problemas... Almería está hoy en alerta por lluvia y nieve. Atención, porque hay problemas para circular en seis carreteras. Un manto blanco cubre ya las sierras del norte de la provincia y ya se ha desactivado la alerta amarilla por nevadas en Granada, aunque las temperaturas son muy bajas y la nieve de las últimas horas obliga a usar cadenas para acceder a Sierra Nevada en el puerto de La Ragua y en puntos de la red secundaria. Esta tarde, gobierno y PSOE se reúnen de urgencia para solucionar el problema de los desahucios. El presidente Rajoy ha dicho que se paralizarán para las familias más vulnerables. Se baraja también la carencia durante algún tiempo del pago de los intereses de la hipoteca o la disminución de esos intereses. Manuel Chávez ha asegurado a Canal Sur que el cambio de la norma llega tarde y habla de la necesidad de modificar la Constitución. Los bancos que han recibido mucho dinero que van a recibir mucho dinero tienen la responsabilidad por ejemplo la AEB la Asociación Española de Bancos yo creo que deberían de tomar una decisión ellos mismos ellos mismos de paralizar todos los desahucios. Creo que la reforma de la Constitución tiene que tener ya también otro objetivo que es el cierre de las competencias. es decir clarificar las competencias del Estado de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y cerrar ese tema para que efectivamente no surjan los conflictos que hemos tenido hasta ahora. A esta hora está reunida una comisión de trabajo para abordar las propuestas de la plantilla del servicio de limpieza de Jerez de Urbacer que lleva 11 días en huelga. Intentan evitar el despido de 125 compañeros a pesar del aumento de los servicios mínimos en las calles se acumula más de un millón de kilos de desperdicio. La situación puede empeorar ya que además hoy se suman a la huelga los trabajadores del mantenimiento del alcantarillado. Y paro de dos horas en las escuelas infantiles de Andalucía. Protestan por el impago del mes de agosto por parte de la Junta y por la reducción de un 30% en las ayudas a comedores. Los propietarios de estas guarderías concertadas aseguran que están en una situación límite desde la Junta se asegura que se están priorizando los pagos a las empresas del sector. Desde las 10 continúa en la ciudad de la justicia de Málaga el juicio contra Isabel Pantoja Julián Muñoz y Maite Saldívar acusados de blanqueo de dinero. Tiene que declarar una gente del audico que será interrogada por la defensa de la cantante. Esta gente ya ha declarado que Pantoja cambió su comportamiento financiero después de convertirse en pareja de Julián Muñoz y empezó a adquirir inmuebles utilizando diversas sociedades. La fiscalía pide tres años para Pantoja y Saldívar y siete para Muñoz. Hoy es el Día Mundial contra la Obesidad un problema que se ha agravado en nuestro país por culpa de la crisis y el empeoramiento de la alimentación. Los más afectados por esa situación en Andalucía las mujeres y los niños menores de nueve años. Las mujeres que trabajan en casa son las más perjudicadas porque tienen que ahorrar en la cesta de la compra y la alimentación sana con fruta verdura y pescado es ahora más cara. Uno de cada cuatro españoles sube sobrepeso y uno de ellos es obeso. Con lágrimas de alegría celebra un grupo de vecinos de Sevilla su buena suerte. Les ha tocado un pellizco del sorteo extraordinario del once del once de la once. Los cumpones del 67.482 se han repartido entre San José de la Rinconada y esta frutería de Sevilla Este. Nada menos que 16 millones y medio de euros. Dos millones más han viajado a Córdoba. En total más de 18 millones y medio para Andalucía. Este es el que ha tocado. Este es el que ha tocado. Y estoy más contento ¿tú sabes por qué? Porque le ha tocado a toda mi gente. Ya no clientes sino amigos que son amigos más que clientes. ¿Cuántos cupones has ofendido? 50. ¿Se ha sacado usted entera que le ha tocado? Ahora mismo, vaya. No tengo una puesta. Pues yo la verdad estaba acostado y me llamó un vecino y mi mujer no sabía de que yo tenía que yo había comprado un cupón. Me levanté y le digo ¿quién ha llamado? Dice ¿te ha llamado? Pablo, ¿qué es que cuál? Que ha tocado en la frutería el cupón. Y digo a ver y miré en el mueble y digo yo tengo aquí un cupón a ver si es este. Y lo miró mi mujer por internet y estaba premiado el cupón y claro después nos llevamos la alegría. Con esta buena noticia terminamos. Vuelve la información a Canal Sur a las 2 de la tarde Doñe. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Por favor, que es el que tiene que llamar hoy. El de la frutería no sé. ¿La frutería se queda con alguno o no? Me estaba emocionado no sé si lloraba porque no sabía que era con alguno. ¿Ahí vamos a llamar a la frutería? Pero bueno, los que nos han tocado llamar a este programa hombre, compartid la alegría que nos vamos a alegrar mucho. Por el amor de Dios. Que llame el frutero. Bueno, seguimos con el programa. Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Vamos a ver. Hay un número de teléfono que es el 902-500-594 al teléfono que podéis llamar. Si no sabéis cómo solucionar los problemas del día a día que os hace ser infelices. Si tenéis un vecino con el que no podéis llegar a un acuerdo. Si tu hermana ya se resiste y no os ponéis de acuerdo en el problema que sea. Nosotros vamos a intentar mediar que tenemos aquí de todo y además tenemos una mediadora que es Silvia. Abogado, os vamos a aconsejar. Bueno, a ese teléfono precisamente es al que ha llamado Trinidad González. Trinidad González vive en un pueblo precioso de Granada que se llama Cojaya. Vosotros imaginaros que tenéis vuestra casa que vuestra vecina que además es la prima de Trinidad encima de ser su vecina Dolores es su prima y le dice Dolores voy a hacer una pequeña cosita aquí que voy a hacer un tendedero sin importancia ninguna un tendedero chiquitito y cuando Trinidad se levanta de repente Dolores se ha se ha se ha envalentonado y ha empezado pues donde pongo un tabique pongo otro y luego pongo tres y luego hago una habitación y hago un lavadero. Entonces claro ¿qué le pasa a Trinidad? Que dice ahora lo vamos a ver que cuando sale a la puerta de su casa le ha quitado toda la vista porque lo que ve es un muro y toda la luz y que cuando sale y la luz es muy importante para las alegrías es muy importante Trinidad tiene 72 años y nos ha llamado y nosotros vamos a responder a su llamada hay que ver bien cómo me puse yo con el señor de Cazariche ¿verdad? Qué fea me puse me estuve viendo en internet no me puedo enfadar no me puedo enfadar así que nos vamos a ir ahora a cojayar con Jesús Toral ¿cómo me voy a enfadar con esa cara? ¿Ese no será el muro? oye el muro ya ves este era el inicio del supuesto tenderete que es lo que se ha convertido hasta ahora pero es que además fíjate Toñi que por esta parte era por donde iba el agua cuando llovía entonces esto iba hasta el suelo y por aquí discurría el agua ahora mismo como no puede ir por ahí como va a la altura digamos de esta terraza pues qué es lo que pasa que se le va metiendo por aquí ya ves que ellos tienen que colocar en esta parte sábanas toallas cualquier cosa con tal de que no entre el agua en su propia en su propia casa aquí estoy con estoy con Trinidad y con que estamos intentando es música es música claro puedes ahí está Paco aquí tenemos a Trinidad Jesús escúchame con tranquilidad que le estamos llamando y seguramente lo que le suena es música yo es que le he visto palpándole digo que está haciendo de su hijo de mi vida espérate a ver Trinidad sacatelo Trinidad que lo vamos a enseñar vamos a enseñar si te parece los trucos de la tele porque aquí habíamos colocado como veis este teléfono para que ella pueda escuchar el programa seguramente hay que entenderlo las personas que hablan con nosotros nosotros le ponemos el teléfono que nosotros le llamamos el pinganillo llamamos a ese teléfono y ella puede escuchar mis preguntas a través del teléfono y así desde la tele tenemos que saber todo entonces ahora no sé si Trinidad me está escuchando ¿sí Trinidad? Trinidad ¿escuchas? un poquito un poquito pero ya estás escuchando la Toñi ¿no? sí Trinidad hola Toñi buenos días guapa ¿qué te ha pasado? buenos días ¿qué te ha pasado? pues mira ¿qué me ha pasado? pues nada porque el ayuntamiento le ha dado el permiso para que haga un tenderete por lo que me han dicho a mí los miembros del ayuntamiento y de un tenderete pues ha hecho una nave y luego me ha puesto una ventana y una puerta en mi misma puerta si ya la hemos visto y siempre ellos una tía mía siempre han subido por una esquina para arriba sí una esquina para arriba a entrar sus cerrados y entonces pues yo no permito de que me pongan en mi misma puerta una ventana y una puerta porque si yo estoy lavando en un tenderete que en un lavabo que tengo enfrente pues si yo estoy en mi intimidad ¿por qué me tiene que ver nadie? claro Trinidad porque ella Dolores que además sois primas hermanas o primas segundas primas primas hermanas su madre y mi padre hermanos y escúchame Trini tú no has podido yo sé que tú estás triste por esta historia tú no has podido hablar con ella y llegar a un acuerdo ah yo mire usted yo hablamos con ella y no me no decía que ella es la que tenía la escritura que que hiciera lo que quisiera que no bueno es que le ha hecho una obra es que le ha hecho una obra vamos a ver ya Trini ¿cómo te ha cambiado a ti la vida desde que tu prima construyó lo que ella decía que era un tender tenderero? yo muy mal porque porque mire usted yo en el verano cuando calienta tanto el sol pues y de noche y de noche más cuando yo cierro las ventanas y las puertas pues me me da mucha calor y tengo que irme a la puerta a que me dé calor porque es que no puedo con las cosas de la enfermedad que tengo pues no puedo que ¿qué enfermedad tiene? ¿qué enfermedad tiene? Trinidad ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? mire usted a una enfermedad pues ahí tendrá los papeles de la enfermedad que tengo yo no sé ni decirla como es bueno no te preocupes las plaquetas muy altas no te preocupes lo que me dice el médico estoy también con un tratamiento de de cosas de psiquiatría de depresión tiene un poquito de depresión de depresión y yo de esto siendo familia pues no quisiera llegar a a ningún lado de de ningún denuncia ni de nada a llegar a un arreglo Trinidad vosotros y Paco Paco puede hablar Paco buenos días buenos días Toñi buenos días felicito a todo el equipo porque soy único gracias Paco entonces mira Conchi yo no quiero pedirte nada solo quiero pedirte que vosotros en ese programa tan divino que tenéis lo arregláis todo y yo como es prima de mi mujer no he querido denunciar y por eso lo hemos llamado aquí porque vosotros sois los únicos que podéis arreglar esto y no llegar a ningún sitio oscuro y yo no quiero más no quiero molestarlo solo quiero que esa paz que nos coge tres ventanas y una puerta y la luz de mi casa y que entra el agua cuando llueve dentro de mi casa que mi casa sea siempre la misma que ha sido siempre que yo me voy a meter pronto en 80 años y he nacido aquí y estoy aquí y nadie de fuera puede venir a decirme los usos y costumbres del pueblo están aquí a la vista lo están viendo ese equipo tan magnífico que has mandado tú para acá ¿sabes? y solo quiero decir que lo arregleis vosotros no quiero joder mira vosotros lo vamos a intentar Paco mira mira Paco mande un abrazo Paco venga escúchame mira escucharme los dos sí Paco te escucho tengo aquí a José Carlos Aguilera que es un abogado estupendo tengo a Regina Román que también es abogada yo le quiero preguntar a Paco y a Trini una cosita mira te paso a Regina que es abogada Paco antes de darle paso a mi compañero que os va os va a contar cositas de la legalidad vigente yo solo quiero hacer una pregunta tanto tú como Trini habéis dicho que queréis llegar a un arreglo yo te pregunto Paco ese arreglo cual sería hijo demoler ese arreglo o habría una posibilidad déjalo que hable dime dime ese muro ese muro que no ha aceptado nunca que lo quite ¿sabes? pero yo quiero que todo pare ahí y mira yo sé que hemos llamado porque nosotros tenemos conciencia de lo que soy de lo que hacéis y yo desde ti los abogados hasta el último del equipo de todo tiene arreglo sois magníficos todos y yo sé que solo con que quite la pared y le dé vista a tres ventanas y a una puerta y le dé la visibilidad a mi casa y deje de entrar el agua que despide de lo que ellos han hecho y entre de eso de mi casa con eso me conformo y quiero parar ahí que desde este mundo al otro no nos vamos a llevar nada más que las acciones y vosotros lo estáis haciendo soy único todos entero pero Paco Paco me está entrando me está entrando un agobio y una tensión porque el listón me lo estás poniendo tan alto que como no lo consiga que responsabilidad más grande Paco que es que has empezado como poeta y te veo ya como un diputado ya de Obama o algo así mira te doy las gracias pero yo soy poco diputado y poca cosa porque con 15 años no sabía ni las 5 letras vocales y en de qué tenía 15 años hasta que me fui al ejército aprendí lo que sé y yo sé dónde está lo bueno cuando llamáis mira cuando llamáis nosotros el equipo de este programa llama a todas las partes y lo primero que hacemos es llamar al ayuntamiento porque el ayuntamiento nos tiene que decir si esa obra es ilegal ¿vale? bueno mira que te diga quiero darte una respuesta de la cosa del ayuntamiento si lo veis bien espérate un momento Paco espérate porque estamos llamando al ayuntamiento yo prefiero que el ayuntamiento sea que nos diga qué ha pasado pero yo tengo yo quiero ver la cara de Trini y la cara de Paco que tengo una llamada que va a ser importante tengo mira nuestro propósito no es que nos peleemos ni que discutamos nuestro propósito es arreglarlo y mediar y tengo el teléfono en la otra parte que es un buen paso para poder mediar tu prima ¿cómo se llama? Trini Dolores Dolores Martín González a Dolores buenos días buenos días buenos días gracias por atendernos Dolores gracias por cogernos el teléfono de verdad nosotros lo que intentamos es que lleguéis a un acuerdo tengo a tu prima Trini que está malita aquí vengo yo del médico ¿qué te pasa Dolores? pues es que tengo los nervios que me comen y un dolor de garganta yo no puedo tirar pero ¿qué te pasa? ¿por qué tienes los nervios estartados? pues no lo sé pero ¿te pasa algo en casa? ¿cómo? ¿te pasa algo en casa con los hijos? no, no con los hijos no es con ellos pues Dolores vamos a intentar arreglarlo mira ellos están igual que tú y al final soy familia y tengo a tu prima ahí ¿por qué has hecho ese muro Dolores? Dolores bájame el volumen de la tele por favor te lo pido o apágala no, no si he llegado ahora mismo y lo he puesto para ver pero ya está venga quítale el volumen y escúchame por el teléfono que te vas a enterar mejor ¿vale? sí, sí vale Dolores soy Toñi cuéntame tu versión de los hechos ¿por qué has hecho esa construcción? ¿por qué has construido ese muro? Dolores sí, hable sí, sí está escuchando es que yo ya me hablaba de acá y no lo sentía venga ¿me sientes bien? sí, sí venga, cuéntame tu versión cuéntame tú como tú lo estás viviendo yo, mire usted mira, que te diga yo estoy muy mala no hay que lo aguante porque ella no tiene que a veces meter con nosotros para nada pero ella sabe que conmigo tú ella sabe que yo lo que quiero hacer nunca daño ni a ella ni a nada Dolores, no llores mira Trini nos ha llamado para que mediemos no nos ha llamado para nada más ella con el muro lo que hace es que le habéis tapado tres ventanas eso no es verdad eso no es verdad no había una ventanilla que lo de ella lo de abajo era un corral y lo vio era otro corral era un pecho uno tiraba con una ventanilla chiquilla para cerrado y entonces ella ha hecho abajo y yo ha hecho abajo también ella ha hecho arriba y yo ha hecho arriba pero tú no te has dado cuenta tú le has pedido permiso a ella y has visto las consecuencias que puede traer que tú construyas esa habitación Dolores pero bueno vamos a ver vamos a ver yo le dije antes cuando estaba haciendo obra que yo que yo voy a hacer para arriba es porque le dio el hijo que no le importaba que él tenía respiración para allá y para acá el hijo me dijo esas palabras que es mentira que me muero ahora mismo ya Crini ¿tu hijo le dio permiso para hacer eso? José Paco dígame ¿tu hijo le dio permiso para hacer esa construcción? mira que te diga eso que está diciendo no es verdad ¿puedo explicar lo que me han dicho a mí los miembros del ayuntamiento y incluso el arquitecto? ¿puedo decirlo? sí ¿lo digo? claro pues mira yo estuve hablando con el alcalde y me dijo que tenía permiso para un tenderete pero no para levantar una nave entonces pues ese es el permiso que tiene y eso fue lo que me dijo el alcalde y estuve hablando con la secretaria que es una mujer y me dijo exactamente igual y en vista de que esto querían seguir la obra fui y hablé con el arquitecto y me dijo el arquitecto el que lleva la obra arquitecto o perito como le quieran llamar me da igual me dijo esto no es lo que hablamos tienen permiso para un tenderete pero no para una nave y tapar las ventanas y la puerta y echas el agua de su obra adentro de tu casa esa es la realidad como que estoy vivo y me tengo que morir y yo no ando con chiquitas el que es de la verdad dice la verdad no la mentira Dolores estás escuchando estás escuchando al marido de tu prima pues dile que eso no es mentira que es mentira que ella no tenía ninguna ventana y ella no tenía ninguna puerta para acá que tenía que le daba allá una puerta para adentro de tu casa y ella ha abierto una puerta para acá porque la ha salido con mochila Dolores buenos días soy José Carlos Aguilera abogado una pregunta usted que licencia para que ha solicitado permiso de obra en el ayuntamiento para construir sí, sí, no, sí eso sí hay que ir un error saqué para hacer una pared para arriba para luego para atender y para todo eso y luego ya dijimos de sacar otro para seguir la obra pero no le he entendido para atender qué ¿cómo? sí, que usted quería hacer una lo que ha construido para qué lo quería destirar para qué lo quería usar para atender el qué no, no primero dijimos de atender pero luego dijimos de hacer una habitación y yo se lo dije al hijo le dije al hijo sí, Dolores mire no es Dolores es el marido es el marido de Dolores ¿cómo te llama? que yo que mi mujer está casada yo soy el marido sí, buenos días buenos días tanto monta monta tanto da exactamente igual pero tenemos que saber cómo se llama ¿cómo te llama? yo me llamo Juan Gabriel Villera Gutiérrez muy bien Juan, soy Toño y te habla José Carlos Aguilera que es abogado buenos días mire, verá no, verá yo preferiría no, Juan espere yo preferiría que ni usted ni Paco dijeran todo lo que está diciendo no es verdad o todo lo que está diciendo es mentira vamos a olvidar de eso porque así no llegamos a una solución verá le tengo que decir a ambos a Paco a Trini a usted Juan y a su mujer que la solución de este problema no depende tanto de lo que digan unos o digan otros la solución depende de algo mucho más sencillo verá en Cojalla como en cualquier otro ayuntamiento o municipio hay unas normas para construir que el ayuntamiento tiene que aplicar y velar porque se cumplan por tanto lo primero cuando uno quiere construir tiene que solicitar una autorización presentar un pequeño proyecto es el alcalde de murtas porque Cojalla es una pedanía de murtas pues igual hay unas ordenanzas vamos a llamar al alcalde vamos a llamar al alcalde vamos a llamar al alcalde venga vamos a llamar al alcalde a ver si se pone el alcalde dime si dígame entonces verá yo lo que le quiero decir es que ustedes han pedido mira usted que le diga yo tengo un permiso de obras menores bien y tengo un proyecto de obras mayores pagado y terminado pero no ha probado pero no ha probado vamos a ver a mi me lo dió como ha probado que tuvo 6 años de hecho por medio eso me lo dió a mi por probar y pagué 1.600 euros vamos a ver bueno pero esto mira más que que lo diga Juan que lo diga Trini que lo diga Paco nosotros hemos llamado al alcalde José Miguel Romera oye que se ha puesto vamos a darle un aplauso al alcalde José Miguel Romera buenos días señor alcalde mira he escuchado por aquí valiente valiente yo digo tampoco es para tanto gracias por atendernos yo estoy muy agradecida lo que pasa que también sabes que soy un poco cañera yo pienso que los alcaldes tenéis que poneros es vuestra obligación así que gracias de todas maneras mira tenemos aquí a dos vecinos de una pedanía que les pertenece que son sus vecinos de Cojallar tengo a Trini y a Paco pues un poco bueno muy afectados porque la prima de Trini que se llama Dolores y su marido le dijeron que iban a hacer un tenderete para tender la ropa un tenderete un tenderete un tenderete y al final le han hecho otra habitación ¿qué consecuencias tiene eso? primero que tienen menos luz en su casa que afecta varias ventanas pero sobre todo lo que nos ha enseñado Jesús Toral que me gustaría que Jesús me lo enseñara otra vez es que cuando llueve el agua que antes caía en medio de las dos de las dos viviendas le cae en el patio a esa señora entonces yo le hemos llamado te hemos llamado a ti alcalde para que nos diga cuál es la situación legal de esta obra porque claro si no se puede construir eso no se puede construir ¿qué permiso es el que tiene Juan y el que tiene Dolores? pues sí sacaron un permiso de obra menor para hacer con lo que ya han dicho un tenderete y entonces pues se le concedió se le concedió licencia para hacer el tenderete ¿y ahora qué pasa? ¿qué han hecho? y luego y entonces pues pero luego si bien la obra ejecutada fue una habitación lo que llegamos allí y había una habitación hecha y entonces se paralizó inmediatamente porque apenas tuvimos conocimiento de ellos pero si se ve que está paralizada se ve que está paralizada porque lo que se ve es el muro ¿y ahora qué pasa? ahora yo tengo a Trini y a Paco aquí ¿qué les digo? ¿qué pasa? ahora pues presentaron un proyecto básico de ejecución para legalizar la obra y luego tras los análisis del proyecto por el técnico municipal se ha solicitado una presentación de documentación adicional para continuar la tramitación de la correspondiente legalización y espérate de paso con José Carlos Aguilera que es abogado ¿es legalizable? vamos esa es la cuestión verá está claro me escuchan tanto Paco como Trini como Dolores que la obra que ustedes han hecho era evidente que eso es una habitación por tanto eso no es un tenderete esa obra no está amparada por la autorización que usted solicitó Dolores lo que no quiere decir que no pueda ser legalizable y ahora el ayuntamiento ustedes lo que han hecho es presentar un proyecto complementario para legalizar esa obra un proyecto en el que ustedes ya le dicen al ayuntamiento exactamente que es lo que quieren construir que supongo que será justamente esa casa habitación o una habitación de una casa por tanto ahora el ayuntamiento en función de la ordenanza urbanística la pregunta alcalde esa obra así se puede legalizar le vais a ofrecer le vais a conceder la licencia que haga que esa obra sea legal o no si si técnico municipal le dan le dan todo para continuar si la la tramitación lo hacen todo correcto como se la ha pedido el técnico municipal pues se le podría legalizar pero tiene que saber correctamente pero vamos a ver yo me pongo en la piel de Trini de Paco me voy a ponerle en su piel me voy a ponerle en su zapato ahora mismo a mi me construyen una pared en mi casa que me quita luz de mi casa que yo salgo de la puerta de mi casa y veo una pared muy grande y que cuando llueve el patio se me inunda y yo y yo ahora que tengo que esperar que eso se haga legal yo puedo hacer algo si eso es legal el ayuntamiento ya ahí ha terminado lo que podrán ellos es reclamar por daños y perjuicios porque la obra le causa a ellos pues en estos casos daños por agua inundaciones etcétera yo es que tengo una duda porque yo he estado viendo ese muro la imagen yo la duda es la distancia no 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 es que vamos a ver en principio ellos lo que están quejándose es que les tapa una ventana una puerta yo no veo yo veo un muro pero no tapa nada está al lado de una barandilla de un límite esa es la planta de arriba Marga la planta de abajo pero vamos a ver es que es como si tú tienes una vivienda y al lado hay solares evidentemente tú mientras no construyen al lado disfrutas de muchísimas vistas pero en el momento en que alguien quiere construir al lado a todo el mundo le pasaría lo mismo les bloquearían porque los dejarían encajonados ¿cuántas viviendas les ha pasado eso? pero la distancia que hay entre la casa anterior y la nueva la distancia pero no el muro pero creo que son tres metros ya 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 pero ella dejar hablar a José Carlos hay una verá yo lo primero que quiero decirle a Trinidad a Paco a Dolores y a su marido que creo que es Juan que la solución la va a dar el ayuntamiento y que les agrade o no tendrán que aceptar la decisión que tome el ayuntamiento verá una licencia no se da porque al alcalde le guste darla o no darla una licencia para construir una obra o una edificación se da en función de que sea correcta la obra que se quiere desarrollar por tanto si esa obra es conforme con las normas de urbanismo o de construcción de ese municipio el ayuntamiento no tiene más remedio que dársela digo no tiene más remedio le tiene que dar obligatoriamente y si no cumple con las normas urbanísticas no se la va a dar y luego quiero hacer otro comentario no existe un derecho a vistas es muy frecuente que uno tiene un solar al lado de su casa uno disfruta de una vista puede ser del mar de la montaña pero tiene un solar al lado que tiene dueño y ese dueño un buen día decide levantar una casa y a buen seguro que yo he perdido algo de las vistas por tanto no hay derecho a vista lo que si hay derecho es lo que siempre seguro que Paco conoce que son la servidumbre la servidumbre de luces y vistas que es obviamente no se puede construir un muro o una edificación al lado de una ventana de tal manera que lo que se tape sea la luz es decir lo que no hay derecho a que ninguna construcción te prive de luz a una edificación ya existente por tanto yo lo que quiero decir que el problema lo tiene usted encauzado Paco y Trinidad eso sería un solar de su prima Dolores evidentemente ha empezado mal yo quiero decirle que la consecuencia de haber construido algo para lo que no está autorizado es que el ayuntamiento a buen seguro la va a sancionar el señor alcalde sabe de lo que estoy hablando es decir una cosa es una yo le voy a preguntar al alcalde al alcalde le va a dar el papelito que dice que esa obra es legal o no yo se le dará cuando los técnicos estén aprobados si no está correctamente no se le puede dar y podemos podemos saber podemos saber si esa decisión la van a tomar brevemente pues apenas presente apenas presente la documentación adicional que se le ha pedido por lo pronto está parado la obra por lo pronto entonces ahora hay que esperar que presente la documentación Dolores Juan y a partir de ahí ya sabremos si es legal o no con sus técnicos esa es la historia yo lo que me pregunto eso es así alcalde si si así yo lo que me pregunto una cosa yo y si y si afecta a las salidas de agua de la casa si afecta tendrán que solucionarlo lo del agua tendrán que solucionarlo porque ¿quién? si afecta eso tiene que arreglarlo claro pero ¿quién lo tiene que solucionar? eso será será cerrado a la hora y gravear tendrán que solucionarlo claro usted está esperando tú estás esperando perdona aquí nos tuteamos permíteme estás esperando que ellos lleven toda la documentación si al final es verdad que ese agua lo que hace llenar el patio esa construcción impide la salida del agua supongo que no le daréis el papel y habrá que derribar el muro ¿no? pues claro si no está todo pues claro si ellos no arreglan lo que lo del agua y todas las cosas pues no se le puede dar bueno pues vamos a darle un tiempo a que lleven toda la documentación y volvemos a estar cuando ya sepamos la resolución del ayuntamiento muchas gracias José Miguel Romero alcalde gracias bueno Juan Juan ¿qué? ¿qué? mira el siguiente paso es que para que tu obra sea legal tienes que llevar toda la documentación porque si no llevas toda la documentación la obra va a ser declarada ilegal y entonces vas a tener que derribar la obra que has hecho dime Juan mira usted que le diga yo estoy obrando en lo mío todo lo que han dicho es mentira y si no cuando quieran ustedes mira Juan tú estás obrando en lo tuyo pero que tú no puedes obrar hasta el infinito es como si yo me compro una casa y ahora le hago cuatro plantas yo tengo que tener el permiso dime Juan me ha puesto me ha puesto cantar un portón me ha puesto una cancela y no ha dejado ya que se han cerrado bueno ¿te han parado la obra o no Juan? ¿te han parado la obra o no? ¿te han parado la obra o no? ¿eh? ¿la obra la tienes parada o no? la obra como pegaron Juan y entonces yo tengo escúchame Juan no hombre Juan no escúchame un momento yo tengo mi proyecto hecho vamos a hablar con Dolores pero que primero va el permiso y luego va la obra no va primero va la obra y luego va el permiso que tú has hecho las cosas al revés pero bueno yo quisiera preguntar a los abogados que a mí me suena esto porque yo yo maquino maquino vamos a ver bueno ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay de haberlo hecho bien desde el primer momento de haber pedido porque han cambiado la obra o no lo vamos a contar ahora mientras que sigo en la otra fila Juan Juan yo lo he pedido todo lo que están diciendo es mentira pero que hombre me dijeron cancelar a un mejecillo y a tener un mes y entonces saqué este niño de obra menores hice lo que hice y entonces le paré la obra Juan me permites una cosa le dices a Dolores que se ponga que quiero hablar con ella un segundo bueno mi mujer claro tu mujer sí bueno linda ponte el día pero mírate que le diga yo lo que sí que me denunque donde quiere que vean aquello yo estoy en domingo no te preocupes vamos que ahora le vamos a dar un consejo en última instancia escúcheme Juan ¿me escucha? sí, sí ahora sí que yo sí verá eso de él ha insistido mucho yo estoy en lo mío pero uno en lo suyo no puede construir lo que quiera hombre yo estoy en lo suyo es que es una barbaridad esa es una cuestión que tiene usted que entender la propiedad nos da ciertos derechos pero no no todos los derechos escúcheme el hombre cuando estaban haciendo la obra los albañiles de esta señora le dije yo luego puedo subir para arriba y entonces le digo Dolores tú puedes subir al cielo que con él yo he hablado con él tú tienes que ir a declarar el albañil no querría tú que subiera al cielo para cobrarte Dolores escúchame Dolores mira una cosa Dolores mira a mí hay una cosa mira ya está claro el tema ahora el ayuntamiento nosotros aquí podemos debatir hasta el infinito pero el que tiene que decir si es legal o no es el ayuntamiento y ya está de acuerdo yo lo que me preocupa una cosa Dolores tú te llevabas bien con tu prima Trini desde siempre o siempre me llevaba muy bien muy bien que no esperaba yo jamás en la vida que me lo decía la gente no te fíes no esperaba lo que quieras a mí me gustaría al momento Dolores Dolores escúchame una cosa Dolores soy mira soy Regina soy abogada pero vamos no te voy a hablar como abogado no te parece que se ha portado muy bien tu prima que ni siquiera te ha denunciado que la obra está parada por disciplina urbanística del ayuntamiento pero ellos no han movido un dedo para denunciar y yo me no me he costado bien con ella pero chiquilla arregla no soy yo yo te diría otra cosa que ahora te la voy a decir escúchame Dolores Dolores mira Silvia quiere decirte una cosa Silvia es psicóloga y además es mediadora tú sabes que es una profesión nueva ahora aquí en España que es que se pone en la mitad de los dos para que no nos cueste dinero en los juzgados y media y habla contigo y te quiere decir una cosita muy breve Nadie hola Dolores mira a mí me gustaría esto es una reflexión que me gustaría hacer en voz alta para todos los que la estáis oyendo me gustaría recordar una cosa cuando una persona solicita que un organismo público en este caso el ayuntamiento le informe sobre cuáles son los derechos que asisten a la construcción de una obra de un vecino a mí como con vecina que soy como todas las personas que vivimos en zonas urbanas y tenemos vecinos al lado me gustaría recordar que tenemos todo el derecho del mundo de solicitar información y que eso no hace que la persona en este caso si soy yo quien pide que me informen sobre lo que construye mi vecino eso no nos convierte en malas personas están ejercitando un derecho pero que yo no han movido un papel Silvia es que no han hecho nada pero su marido está diciendo claro pero su marido está diciendo que todo ha ocurrido porque ellos han sido yo pensaba que tú te ibas a ir por el aspecto emocional y yo me voy a ir por ahí es que me da la impresión de que en el aspecto emocional está la cosa muy tirante y que ahora mismo hasta que no haya una respuesta del ayuntamiento me temo que no va a haber Dolores que no me voy yo de aquí con este con este mal sabor de boca había estado de chiquitilla viviendo juntas hombre sentaros tomaros unas pastas y hablá a mí que me parece que los cabezones son los maridos son los maridos es que ese es el problema por eso estaba diciendo por eso estaba diciendo que están hablando de que si son muy malos hasta que no cambien ese concepto de maldad que tienen respecto a ellos no va a haber posibilidad de acercamiento y ahora os hacéis mayor vosotros tenéis vivís los dos juntos hombre un poquito de compañía y es que yo se lo dije al hijo es que se lo dije a saber que voy a subir y le digo Juan si Dolores tú puedes subir que yo tengo trasplicación para abajo y para arriba anda ya olvídate de eso Trini y luego que haga todo lo que ha hecho Trini diga pero que es lo que ha hecho a que tú quieres hablar con Dolores Trini dígame Toñi a que tú quieres arreglarlo con Dolores con tu prima tú quieres a tu prima yo si la arreglo pero la ley hay marca que a los tres metros tiene que edificar Trini dígame Trini tres metros ¿qué? Dolores ha colgado Dolores ha colgado el marido el marido a que tú quieres a Dolores a que tú quieres arreglarlo yo si yo si la quiero como prima cállate deciros que os queréis mucho ya está ha dicho que las quiere ahí me agarro yo como clavo ardiendo pero también Toñi te digo una cosa dime guapa a partir de los tres metros es cuando tiene que edificar lo barca la ley eso lo va a regalar el ayuntamiento tenéis que quedar que ahora vienen las navidades que está muy feo enfadarse con su prima hombre y por un tenderero menos bueno vamos a hacer la decisión del ayuntamiento y cuando tengamos la decisión del ayuntamiento volvemos un beso muy grande gracias Jesús bueno mira que enfadarse por un tenderero por el amor de Dios no es un tenderero Regina oye es que no no que digo que mira que enfadarse por un tenderero a lo que preguntaba Marga lo que ha pasado ha sido lo siguiente vamos a hacer un tenderero pedimos licencia para un tenderero que vale muy poquito la licencia va con una con un proyecto que eso suele ser un dibujito de nada que es nada que es nada y a mitad de camino han cambiado de opinión pues mira en vez del tenderero vamos a poner por eso puede hacerse intencionalmente para que luego cueste menos porque es más fácil legalizar algo probablemente probablemente pero pero ya te digo al margen del procedimiento que hayan utilizado que lo han hecho mal o lo han hecho supersticiamente exacto es verdad que será el ayuntamiento el que tenga que decir si es legal o no a mi me ha llamado mucho la atención desde el principio que he visto el vídeo el tema de la distancia efectivamente porque si no es una zona urbana de centro de casco urbano normalmente entre edificación y edificación tiene que haber 3 metros y ahí no los hay ¿vale? pero vamos a dejar que sea el ayuntamiento el que decide y el que muchas veces efectivamente el ayuntamiento te da una mala sorpresa es decir a usted le gustan más las ayudas que las denuncia de toda la vida le gustan más las ayudas de todas maneras yo creo yo creo que han hecho el tenderero cuando habla mi jefe aquí no habla nadie pero yo le cedo la palabra muy gustosamente pues yo también se la cedo a usted bueno entonces como se la ceden mutuamente que habla yo el tema está a Nico en que si las ayudas están muy bien pero con las denuncias la gente sufre mucho son personas mayores y esto para ellos es un mundo porque como decía Paco ahí estamos a lo mejor no tiene razón si cogemos la ley en la mano Paco no tiene razón y la obra que están haciendo Dolores y Juan es legal pero ahora resulta que Paco que lleva ahí 80 años y lleva su casita así toda la vida a él le cuesta trabajo asumir mira yo he vivido que eso ya es la maldad porque la maldad existe o por lo menos la envidia que decíamos que es el deporte nacional muchas veces yo he vivido como una pareja joven quería sobrevivir a la crisis poniendo un cuarto de baño en un cuarto de apero es decir yo no voy a defender aquí una cosa que no es legal por supuesto por supuesto no puedo defenderlo pero ese matrimonio se hizo un cuarto de baño un plato de ducha y un baño en un cuarto que no se podía obrar porque era de apero se habían quedado sin casa lo habían desahuciado y el vecino del campo de al lado que no era ni siquiera del campo de al lado que es que no ni siquiera tienes que saludarlo como vio entrar allí una de estos de hormigón lo denunció y entonces tenían precintado ese cuarto de apero y estaban viviendo en una tienda de campaña en su terreno que ahí sí se podía oye eso sí que era legal y yo digo muchas veces ¿por qué la ley no estará al servicio de los hombres? oye y es al contrario ahora está de moda la reflexión lo que es legal y lo que es justo me refiero a los desahucios por tanto a veces hay leyes que son leyes que hay que cumplirlas pero no son del todo justas el ejemplo que tú acabas de poner es muy claro que separe el mundo que mi jefe me ha pedido la palabra que pelotilla por favor si soy pelota que pasa todos los meses vámonos no me importa soy pelota por lo que yo te quiero por lo que yo te quiero que la apuesta está coletado al pobre Regina las denuncias son muy importantes porque hay veces que uno siente que la vida se te acaba por un agobio que tienes y Toño y va y te ayuda a resolver el agobio y le has resuelto la vida y en este programa hacemos las dos cosas intentamos mediar para que haya ayudas intentamos mediar para que haya soluciones y la gente los espectadores así lo aprecian porque el viernes que Toño ha hecho referencia al viernes ya un par de veces el viernes fue la mañana de más audiencia de los 23 años de existencia de Canal Sur nada más y nada menos y eso y eso de sí mismo ya es muchísimo pero es que hay una cosa más los programas de televisión suelen ser de usar y tirar un concurso cuando acaba el concurso ya se ha acabado el programa y se ha acabado toda la repercusión que puede tener y está muy bien que nos distraigan que yo he hecho programas de entretenimiento y yo me acuerdo que me reía mucho con gente con chispa que presentaba a Jesús Vázquez en La Una Misteriosa y no me he podido reír más mi vida es maravilloso distraer a la gente es una labor social y es importante en esos tiempos y es importante hacer todo tipo de programas de entretenimiento lo que pasa es que a mí me gusta que el récord de audiencia haya sido con un programa que fomenta la solidaridad entre los andaluces con un programa en el que la gente se ayuda entre ellos eso es maravilloso que el récord no haya sido con otra cosa que no sea solidaridad eso a mí me encanta y Toñi tiene la varita mágica y a dónde va a llegar Toñi que no para de batir récords y de darle premio que yo me he enterado que me lo ha dicho un pajarito lo que quiero es que todos le habléis muy bien a mi jefe para que yo siga cobrando todos los meses que ayudo a mi madre y pago la hipoteca este programa me está dando mucho más porque además al principio lo he contado siempre este programa nos está dando mucho más a todos yo este fin de semana que he estado en mi pueblo y lo he disfrutado la gente me decía por la calle mis paisanos tú no sabes lo afortunada que me siento cuando veo en la tele que hay personas con motivos para quejarse que no se quejan y lo bien que me siento ayudando mira escúchame me encontré un señor en la plaza de toros de San Lucas y me decía desde el fondo yo la portista solidario y yo que me está diciendo la portista solidario y yo que tú eres que y entonces al final estamos haciendo una familia en todo esto y esto es mucho más que un programa yo ya tengo una edad y he presentado muchas cosas este es el programa que a nosotros nos está haciendo bueno ser felices porque al final tenemos que ver esperanza ¿no? señores es que eso tiene bueno nos vamos nos vamos ahora habla tú cómete un bollo pero si hay mucho programa todavía por delante lo que pienso es que los bollos están descendiendo por el momento yo quiero otro reto y es que cuando la gente denuncia muchas veces en verdad que vemos que uno se ancla en una postura y los otros en la otra eso no es llegar a un arreglo por eso está triunfando la mediación yo creo que así entre los que participan directamente del problema y los que lo ven aprendamos a mediar y a llegar a arreglos a acceder todos un poco para hacernos la vida más fácil a que la cabezonería no me va a dejar la comida mirarme mirarme todo en vuestra hermano a ver a que cuando tú veo una cosa de esa para llevarse un trozo de bizcocho a su casa porque yo le he dicho que o hablan bien con sentido o no hay dulce que valga bueno vámonos vámonos nos vamos a ver vamos a conocer a una pareja muy joven que 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 necesitan nuestra ayuda se llama Manolo que tiene 28 años y Noemi o Noemi ahora me dirá ella porque yo tengo una prima que se llama Noemi luego Noemi tiene 22 años al final esta esta crisis y estos momentos se nos está notando muchas veces y tienen consecuencias en nuestra salud por ejemplo Noemi del estrés que tiene de la angustia que tiene tiene ha sufrido una parálisis facial de la propia tensión que tienen tienen dos niños pequeños a los que le tienen que dar de comer de 4 y de 2 años Sheila y Juan Manuel bueno Manolo fijaros sufre una enfermedad que se llama la enfermedad de Pertes ¿no? se le están necrosando las caderas que eso es muy ya están ya están ya están ya están está operado de prótesis creo que ya tiene dos intervenciones de prótesis 4 bueno 4 pues ya es una enfermedad que ocurre en la infancia es una enfermedad infantil y empiezan los primeros síntomas entre los 4 los 10 años a veces empiezan sin dolor empiezan con una pequeña cojera que incluso pues tardan en diagnosticarse porque creen que son esas cojeras de crecimiento y luego pues cuando ya se diagnostican de verdad pues cuando pasa un tiempo pues esas caderas esa bola que es lo que es el fémur y que se articula con la pelvis pues solo tiene que tener un engranaje una forma para que rodee bien y encaje cuando eso se queda sin riego se va aplanando va cambiando la forma y corres el riego de que se luxe o que empiece a cojear y que se va cortando el miembro si es como si se quedaran sin riego en los huesos exacto entonces al final acaban con eso con 4 operaciones Manolo va todos los días a coger chatarra a recoger chatarra y a rebuscar chatarra que su mujer vende yo solo os voy a contar tenemos que contarlo todo para que podáis ayudar si queréis y si os sale de dentro estas cosas se hacen solo si sale de dentro Manolo desde el primer momento nos contó la situación de su casa y puso todas las cartas sobre la mesa y a mi eso me gusta la gente cuando va por derecho y te cuenta todas las cosas a mi eso me gusta Manolo nos contó que cuando su hija tenía 4 meses tuvo un accidente doméstico le estaba haciendo un chorizo a la llama lo llamo yo el chorizo al infierno y le quemó la carita a la niña a la niña le cayó aceite en la cara a la niña y la niña estuvo ingresada mucho tiempo él no tenía dinerito no tenía dinero en ese momento para las cremas de su hija y empezó a meter las monedillas las monedillas para ver si podía sacar dinero y al final tuvo una adicción que es al juego él se confiesa como ludópata él el día que lo llamamos decía bueno yo llevo año y medio es ludópata lo dice así él además hemos hablado con la asociación lo comprobamos todo lleva año y medio sin jugar y nos decía por supuesto yo en mi práctica habitual por mi enfermedad yo no puedo manejar dinero nosotros estamos pidiendo para comer que no tiene que ser dinero hay muchos supermercados ahora mismo que llevan la comida pero si queréis hacer una donación aquí Noemi se va a encargar de todo pero porque él sabe que tiene que ser así y además lo está haciendo fetén año y medio lleva ya estupendo todas las cartas encima de la mesa y ahora diréis vosotros y ahora que va a contar Manolo el pobre si lo has contado tú todo pues lo va a contar en primera persona que no tiene nada que ver con que lo contemos nosotros con Amanda Párraga se encuentra ahora mismo Manolo y Noemi buenos días Amanda buenos días Toñi pues bueno esta pareja tan joven podríamos decir ya que han vivido ya una vida Toñi porque han pasado tantísimas cosas hoy mismo me contaba Noemi que la semana pasada no sabían cómo iban a pasar esta que no tenían ya pañales para su niño chiquitillo de dos años y que gracias a que el viernes Manolo recogió unos 20 euros de chatarra pues más o menos van a poder tirar esta semana esta es la situación que se vive en esta casa y esto es por lo que nos van a contar ellos que están aquí conmigo muy buenos días a los dos buenos días Noemi buenos días hola Toñi Noemi ¿no? sí y Manolo sí buenos días ¿cómo estáis? buenos días ¿cómo estáis? pues bueno tirando la verdad que tirando dentro de lo que se puede tirando ¿quién nos ha llamado Noemi? pues la verdad que mi suegro yo no sabía nada de nada vino mi cuñada que le había llamado a ella primero mi suegro porque le habían pedido el número de nosotros y era el que dijo de que vaya de que viniera a la casa hombre para que lo supiéramos que no iban a llamar a los del programa del Canal Sur y así estamos ¿estás bien? ¿no estás nerviosa? ¿estás bien? súper nerviosa la verdad no sé cuántas tilas llevo pero vaya pero eso no hace nada yo te voy a poner súper tranquila porque tú no te preocupes por nada guapa que aquí estamos sobre todo por los niños esa es la razón fundamental porque si en una casa no hay para comer y hay niños tenemos que ayudaros tenemos que ayudaros y esa y esa es la realidad dos niños pequeños ¿de qué edades? Manolo la niña la mayor tiene cuatro años y el chiquitito tiene dos Sheila y Juan Manuel sí Manolo cuéntame cuál es la situación de tu casa hijo pues la verdad que la la cosa ahora mismo está fatal está fatal porque yo supuestamente no no debería trabajar porque no puedo trabajar porque tengo una enfermedad como ya has contado una enfermedad se llama enfermedad de perte y tengo el trabajo totalmente prohibido por mi médico pero comer tienen que comer los niños y sin más remedio pues tengo que salir a buscar chatarra y eso y a consecuencia de de el trabajo y de forzar la pierna una y otra vez pues he tenido ya varios problemas y la serie de operaciones que he mantenido que hacer pero con la milla que va buscando uno un día busca uno 15 otro día busca 10 otra semana busca 20 es con la milla que va tirando que vamos tirando semana a semana la semana pasada tuvo que dime la semana pasada perdona la semana pasada la semana pasada tenía que haber llevado mi mujer desde el lunes le estaban pidiendo la guardería un paquete de pañales y pues esa semana no pude ganar nada hasta el viernes que tuve un poquito de suerte que una una tienda de Torredermas estaba haciendo una reforma y me dio unos poquitos de hierro que tenía allí y pude ganar y pude ganar 22 euros que con eso le compró lo que es los pañales y las toallitas que necesitaba el niño para la guardería y los gasto en eso y llevo los pañales allí y con eso es con lo que hemos podido tirar esta semana Manolo yo no sé cómo lo hace hijo pero tú no puedes cargar tú no puedes hacer un esfuerzo gordo con el hierro yo como donde buscas la chatarra yo es que me parece una barbaridad que tú estés buscando chatarra pero es que tengo que hacerlo Toñi es que si no que comen mis niños vosotros habéis estado así ¿desde cuándo estáis así? pues así mal mal llevamos dos años porque ya cada vez antes esforzaba más y no tenía tanta serie de problemas pero cada vez estoy teniendo más problemas y ya de dos años para acá pues ya me están viniendo todos los problemas de la pierna y cada vez más fuerte y cada vez peor y ahora en vez de salir todos los días pues algo menos dos días a la semana yo estoy viendo Noemí ¿qué es eso? hola estoy viendo unas imágenes que nos estás enseñando el traje de novia me parece ¿y por qué no lo enseñaste? cuéntame porque la verdad que con 15 años me iba a casar bueno con 15 no mentira con 16 pero claro lo teníamos ya el vestido comprado todo preparado la iglesia todo pero cuando nos enteremos de que se tenía que operar en enero pues yo la verdad que yo no pensé yo tenía el pensamiento de mi boda de casarme yo creo que es la ilusión de todo el mundo pero claro es con más cabeza también era un poquito más mayor y me dijo de que ese dinero lo podíamos guardar en vez de pedir en préstamos ni nada pues lo podíamos guardar para la operación para lo que pudiera pasar para nosotros encima de uno y de otro y efectivamente eso hicimos entonces pues decidimos de juntarnos bueno no le dije nada a mi madre con el vestido comprado y todo y me fui con él y mi madre cuando al otro día aparecí pues me iba a matar a Toñi la verdad claro ella no sabía nada hombre sabía que se iba a operar pero ¿qué edad tenías tú cuando te fuiste con él? 15 años yo también te hubiese matado vamos si yo soy tu madre también te hubiese matado con 15 años yo la habría matado si con 15 años estará más que el diente de vestido eso eso nunca se sabe ¿no? pero vaya que es la tradición también de nosotros pero vaya que de casarnos muy joven pero vaya que eso nadie los quiere de casarnos tan jovencitos pero porque yo no sabía que yo no quisiera que mi niña se me casara tan pronto vaya Noemí yo quiero que Toñi ¿qué? y a mí eso que nos conocemos de toda la vida que es como le está comentando Amanda que es que ni me gustaba porque dice bueno y como os conociste y es que prácticamente nos conocemos de toda la vida desde que éramos chiquitillos claro que sí y sin embargo mira empecemos por un tonteo y mira al final cómo estamos que el tonteo ha salido grande han tenido el tonteo son dos niños ¿sabes? bueno hay un momento bonito Toñi ya lo sé que son bonitos lo hemos visto en las imágenes Manolo yo sé que hay un momento en tu vida y a mí me gustaría que enseñáramos todo porque las personas todas las cartas encima de la mesa aquí nos desnudamos por dentro ¿sabes? nos contamos nuestra vida porque si le estamos pidiendo ayuda a la gente a los andaluces y a la gente tenemos que ser consecuentes y tenemos que dar parte de nosotros yo sé que hay una razón por la que tú no puedes manejar dinero y yo quiero que tú nos la cuentes con naturalidad sí exactamente yo no puedo manejar dinero pero tengo gracias a Dios tengo mi mujer que ella es la que administra el dinero y la que lo maneja la que compra y y hace todo lo que está relacionado con el dinero es ella porque por desgracia yo lo lo reconocí desde un primer momento yo no quiero ocultar nada y yo me considero que tengo una enfermedad porque a mí me han dicho que esto es una enfermedad aparte de la que tengo tengo una enfermedad que se llama ludopatía y a consecuencia de de que estaba la cosa mala de mucho estrés mucho muchas cosas pues me metí en el mundo de juegos de las maquinitas estas de las tragaperras y todo eso pues empecé por primera de primera hora por necesidad pero yo creía que me iba a solucionar cosas pero al final fue peor eso lo que hizo fue hundirme que recomiendo que nadie toque una máquina de esas porque no saben lo que se están jugando pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera yo por lo menos por suerte Manuel escúchame yo estoy viendo la imagen y estoy viendo a Noemí pasándolo mal y yo le quiero decir a Noemí que lo mismo que no te avergüenzas en tu vida personas que nos están viendo guapa primero porque yo sé que para ti es duro que él lo cuente parece que no pero es muy duro hombre claro que parece es fácil lo pase yo esto la verdad que no lo no lo entendía yo decía que esto era un vicio y un vicio y me está costando todavía trabajo la verdad me está costando muchísimo trabajo entenderlo pero ahora me estoy dando cuenta de día a día de estar yendo allí a un centro la verdad pues me he estado hoy dando cuenta de que una enfermedad y muy dura muy dura yo quiero yo quiero que me contéis que nos contéis como tú has sido fundamental para Manolo su apoyo y como las familias en este caso son fundamentales para que puedan salir de ese hoyo y para que puedan superar esa adicción y quiero que me cuente Manolo pues cuál fue cómo cómo lo está superando y cuál fue el detonante tenemos que saber mucho de esta pareja tan bonita y tan joven que necesitan creer que esto se va a acabar y que hay un futuro ellos están aquí pidiendo para comer nada más y nada menos para sus dos hijos hay dos niños en esa casa uno de cuatro y otro de dos años hacemos una pausa para la publicidad pero podéis llamar ya porque lo que estamos pidiendo es a comer enseguida volvemos las 12 y 41 minutos de la mañana y seguimos en directo continuamos en tiene arreglo una pregunta de Trivial ¿qué vais a ver esta noche? ¡Tiene arreglo! no me he enterado bien ¿no? no ha sonado bien no ha sonado convincente ¿cuál es el programa que esta noche a las 10 y media se emite en Canal Suri es el mejor programa de la historia? ¡Tiene arreglo! y os voy a decir por qué es el mejor no, es una broma puedo decir que es el mejor programa de la historia porque lo haces tú esta noche queremos que todos tengamos la oportunidad de ayudar y para eso un día por semana nos encontramos por la noche para que los que digan qué coraje yo por la mañana trabajo y no puedo verlo pues tengan la oportunidad de sentirse bien porque ese programa te hace sentir bien cuando ayudas y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos si te acaban de incorporar en estos momentos yo te cuento estamos en casa de Manolo y de Noemí que es una pareja joven aparentemente los vais a ver a los dos aparentemente son una pareja con fuerza sanos pero la apariencia muchas veces engaña Manolo tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Pertes se ha operado cuatro veces de la cadera tiene prótesis porque la tiene necrosada ¿no? él estaría ahora mismo para moverse poquito para no trabajar y está recogiendo chatarra porque a sus hijos les tiene que dar de comer tiene dos uno que tiene cuatro años y de dos añitos y los niños no pueden enterarse de que estamos pasando una crisis gorda y no pueden enterarse de que en casa no hay para comer nos ha llamado Juan Manuel el padre de Manolo y el mensaje que nos ha lanzado es yo ya muchas veces no puedo ayudarle porque tampoco tengo estamos pidiendo para comer y nos habíamos quedado antes de la publicidad que como nos contamos todos porque si estamos pidiendo ayuda tenemos que contarnos todo y tenéis que saber todo lo que pasa en mi casa y en su casa Manolo tiene una enfermedad y es una adicción que es la adicción al juego que se llama ludopatía él ya está bastante bueno está muy bien lleva año y medio en una asociación hemos llamado a la asociación ¿sabes? nos hemos convertido en policía Manolillo y hemos preguntado por ti y en la asociación nos han dicho que está estupendamente pero la realidad es que es una enfermedad que te acompaña toda la vida no puedes bajar la guardia ¿verdad Manolo? no esto por desgracia es una enfermedad que de las únicas que no que no tienen cura ¿no? porque esto es para toda la vida lo único que hay que saber controlarlo y tenerlo parado ¿no? que es lo que un año y tres meses que llevo yo allí me están enseñando a hacer ¿no? a controlarlo a pararlo y a olvidarte de esa vida porque eso no es vida ninguna Noemí nos estaba contando gracias a ellos antes de la publicidad nos estaba diciendo yo era la primera que no lo entendía yo pensaba que se trataba de vicio ¿no? y yo no podía entender como con las faltas que había en casa lo poco que había se lo gastaba en la maquinita y es verdad porque es que no es que no me entraba en la cabeza que no tuviera más para comer y me engañaba esto lo que cogía era para eso y a lo menos muchas veces ya te digo la verdad Toñi pero es que muchas veces ya estaba lo registrado cuando le quitaba la ropa le registraba y tenía dos o tres euros digo coño es que no tengo ni perdona es que no tengo ni papá y sin embargo él es que tenía y cuando me quería dar cuenta a lo menos me decía o no pues viste a tu marido nerval que yo no sé qué y yo decía pero si no tiene dinero y hombre a él no se lo decía pero yo misma me lo decía y la verdad que si no fuera eso afortunadamente ya ha pasado tampoco me gustaría que Manuel pasara ahora un mal momento recordando lo que ya ha pasado hace un año y tres meses como él le acaba de decir que bueno las cuentas están a nombre de Noemi que eso debería de ser ya de oficio que las cuentas estuvieran a nombre de las mujeres en las casas eso debería de ser ya instituido bueno las cuentas Toñi la tenemos a nombre de los bueno a nombre de los dos pero la tenemos mancomunada nos lo aconsejaron allí en el centro la tenemos mancomunada o sea que si él quiere sacar dinero tengo que firmar yo y si yo tengo que firmar y si quiero sacar dinero tiene que firmar él o sea que saque quien saque tenemos los dos que firma nos esperamos los dos lo estupendo lo estupendo sería que hubiese algo que sacar claro eso sería lo estupendo ya ves que por eso estamos aquí el detonante de todo Manolo por lo que a ti se te se te descuadra tu vida es por un accidente doméstico ¿verdad? exactamente un accidente doméstico que fue mi hija hace dos años y estaba yo haciendo de comer en la cocina estaba haciendo chorizo al infierno no sé si lo conoces eso es con alcohol un poquito de aceite pero mayormente a hardcore en fuego me lo dijeron me dijeron que estaba muy bueno que probara tal y cual y lo hice lo hice la primera vez y salió muy bien y a mi hija le gustó mucho la verdad le gustó mucho la comida esa y al otro día me lo volvió a pedir y se lo hice pero por desgracia entró ella a la cocina mi mujer no se dio cuenta yo tampoco me pegó me pegó me pegó un manotazo en la en la espalda sin darme cuenta al darme la vuelta se me volcó la la sartén que la tenía cogía y le cayó el arco en llama le cayó lo alto de la cabecita que barbaridad y empezó a arderle la cabeza los pelos se le fueron para abajo empezó a arderle la cara y ya intenté apagarla por todos los medios no podía ya fue la metí ya desesperado sin saber porque no se apagaba la metí en el lavadero le metí la cabeza en el lavadero debajo del agua y en la que se apagó pues salí corriendo con ella para para el hospital que por cierto también nos pasó otra pequeña desgracia agradecí a mi cuñado que fue el que cogió el coche y y nos fuimos directo para el hospital pero antes de llegar al hospital se le quedó el coche sin gazoy y me lancé con mi niña en brazo me lancé en mitad de una carretera y el primer coche el primer coche que pasó pues lo paré digo ojo pára o me tienes que llevar para adelante y paró y fue el que me pudo llevar al hospital y ya de allí pues atendiéndola en el hospital tú en ese momento yo creo que esa situación te superó a ti no más no lo y hasta ese momento tú no habías tenido no habías tenido ningún problema ninguna adicción ni nada y creó en ti un sentimiento de culpa y por ahí empezó todo porque te refugiaste de alguna manera en el juego exactamente Toñi yo ahí todavía no tenía problemas de ninguno lo que es de la ludopatía no tenía problemas ninguno pero ya ahí caí en una depresión muy grandísima porque yo en verdad me sentía un poquito culpable me sentía culpable porque de lo que pasó le pasó a mi niña porque fui yo el que tenía la jartén y me sentía muy culpable caí en una depresión muy grande allí mismo en el hospital me tuvieron que que coger a mis familiares los médicos me tuvieron que coger todo el mundo porque yo le vi a mi niña en ese momento le vi la cara destrozada me quemaba entera por todos lados la vendaron entera no se le veía los pelos todos quemados no se le veía el rostro la cara casi ninguno le llegó a alcanzar un poquito los ojos pero no por dentro yo caí en una depresión muy grandísima yo me quería quitar la vida allí mismo en el hospital me leía cabezazos con las paredes con todo me tuvieron que coger sedarme y a raíz de eso pues fue cuando empezaron a venir los problemas de de lo mío empecé a caer en una depresión yo no me daba mucha cosa de ver mi niña así y ver que que había sido ya no lo pienso pero yo creía que había sido por mi culpa y eso ahora estoy comprendiendo que no es culpa de nadie eso es un accidente doméstico que tienen que pasar y no hay otra cosa que hacer ¿la niña cómo está Noemí? la niña está muy guapa Toñi está muy bien gracias a Dios es que es guapísima será mi niña a lo mejor seré porque será la madre pero es que es guapísima vaya yo Amanda se lo estaba diciendo dice que se le ha quedado digo no se le ha quedado nada un puntito aquí pero yo con eso me basta hombre no quisiera que se le quedara nada la verdad pero con eso a mí me basta yo cuando yo vi a mi niña toque mal la verdad el pelo que se le quemó porque fue todo por el pelo porque le cayó un poquito en el pelo un poquito de fuego y por eso empezó a prender y el padre intentaba quitárselo pero claro menos mal que no lo estuvo haciendo así que le estaba dándole con la mano pero no se lo apagó no me acordaba los teléfonos si lo podemos poner porque nosotros para lo que estamos pidiendo es para que ayudemos a esta casa habéis visto el frigorífico para comer Noemi ha pasado tanto con 22 años que tiene y tiene tanta fuerza porque es que lo que ha pasado con su niña lo que le ha hecho de pasar Manolo eso es una expresión muy de mi barrio lo que le ha hecho de pasar Manolo que ahora ya vamos tiene que llevarla en volanda ella es una santa pero bueno ha rectificado pronto ella tiene tanto estrés ahora mismo que me han dicho mis compañeros tiene una parálisis facial ha sufrido este verano una parálisis facial del puro estrés pero no se te nota no te han quedado secuelas ya Noemi No, gracias a Dios no la verdad que lo pasé bastante mal porque claro a mi me decía que lo mismo no se me quedaba nada que a lo mejor se me quedaba un poquito el labio daleado o algo pero gracias a Dios lo pasé bastante mal Toñi la verdad porque claro yo de buena primera me levanto y me siento en el sofá porque tenía mucho frío en verano pero vaya tenía mucho frío y me siento y me echo una mantilla por lo alto y me pongo a beberme el café y ese día no había colegio y los niños estaban en la casa me estoy bebiendo el café y se me cae el café de la boca y los niños todos muertos risa Toñi y ahora coge y me dice mi madre dice niña pero que hace porque tira el café lo hago otra vez y otra vez me lo dice digo tío pero que se me va la boca para el lado que es que no ve que es que se me cae el café de la boca me miro en el espejo intento hablar la boca se me va para el lado no noto movimiento intento abrir el ojo no puedo las cejas nada nada me voy directamente corriendo para ir para el ambulatorio dime yo sé que este verano hubo ese momento de estrés que tú nos lo cuentas y era porque te sobrepasaba todo lo que tenías en tu casa yo sé que ahora estás muy preocupada por la situación de tu casa y es lo que yo quiero que transmitamos ahora mismo Manolo Noemi quiero que la gente en su casa sepa que es lo que necesitáis porque si estamos en vuestra casa no es por gusto pues yo la verdad para mi no pido al menos para que puedan comer mis niños yo con esto tengo bastante toño unos poquitos de pañales mucho no pero una poquita comida para ellos yo para mi no pido y si puede ser algo de ropa lo agradecería mucho porque en la escuela hay una mujer que se llama Montse que demasiado estaba haciendo la verdad le pedí un poquito de ropita y me está buscando ropa para mi niña y para mi niño que de aquí se lo agradezco mucho no sé si me estará viendo pero si no fuera por esa mujer mi niña estuviera hoy en cuera hoy en día y porque nos ayudan mis padres sus padres mis hermanos lo suyo y así entre uno y otro un día me voy a la casa de uno a comer otro cuando puedo gano algo de chatarra comemos aquí y así estamos fíjate tengo la suerte de que entre todos los expertos que tenemos hoy se encuentra Silvia que ha trabajado durante mucho tiempo en una asociación en la asociación malagueña ¿no? en Amalajer efectivamente estuve casi 10 años trabajando en Amalajer que desde aquí además ahí estamos nosotros ya 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 lo he oído por eso por eso quería comentaros en primer lugar si me permitís mandarle un saludo a Amalajer que están haciendo una labor estupenda desde hace muchísimo tiempo luego deciros a los dos que bueno que ya sabéis esto tiene solución es verdad que Manolo no se puede poner en contacto con el juego pero si asistís a las terapias tú a la de familiares Manolo a la de jugadores os va a ayudar muchísimo como se ayuda a tantísimos jugadores y sí ya que se me permite me gustaría comentar una cosa lo digo por vosotros y por los que nos puedan estar oyendo cuando se habla de que es la persona que nos juega la que le ayuda o la que le controla el dinero quiero explicar que esto no es un castigo quiero explicar que es una estrategia de prevención de recaídas que mientras la persona no está en condiciones todavía de manejar el dinero se mancomunan las cuentas y se pide que haya un rendimiento del dinero a través de facturas de tal manera que se minimicen las oportunidades de que el jugador pueda volver a jugar con ese dinero así que no es un castigo lo quiero aclarar para quien lo oiga pues yo os agradezco muchísimo que os hayáis solidarizado con la historia de Manolo y Noemí porque puedo decir con muchísimo orgullo que tengo llamada hola hola buenos días buenos días hola buenos días buenos días ¿con quién hablo? pues mira con Carmen de Jerez Carmen de Jerez Carmen ¿cómo andáis con lo de la basura hija? ay una peste en toda la caja en todo el pueblo que no ve así que ya no se puede pasar por aquí de peste que hay a ver si se soluciona pronto a ver si se soluciona pronto estoy muy preocupada por eso porque además hombre Jerez es una ciudad preciosa preciosa para que esté llena de basura Carmen ¿qué estabas haciendo? cuéntame pues mira estoy estaba haciendo la comida ¿y qué estás haciendo? de comer una berza una berza con todos sus aviones o una berza con tagarnina de carne del campo con la buena pringada de carne cocina y todas esas cosas una berza con tagarnina yo hoy no voy a poder vivir ni voy a poder pensar esta noche si no es por la berza bueno la tagarnina te viene para acá que aquí tiene un plato para ti cariño Nico me puedo ir me da tiempo a Jerez y volver transportista solidario necesitamos un transportista solidario que me lleve a Jerez ay la tagarnina que la ves tú en el campo tan fea ay tan buena no veo cómo están cuando las es muy es muy tremenda tiene trabajo ¿verdad? cortarla y quitarle todos los pinos pero luego mira en mi pueblo la hacemos la tagarnina con huevo con huevo ay que rica con huevo están muy buenas bueno Carmen esparragadita con huevo está que quita las penas del sentido escúchame que si nos lo proponemos tú y yo podemos estar hasta las 2 de la tarde hablando de esta tagarnina bueno eso está que quita las penas del sentido cariño tú has llamado porque quieres ayudar a esta pareja a Manolo y a Noemi ¿no? mira hija es que es muy fuerte lo que está pasando en Andalucía y en España entera y en el mundo hija y en España entera pero mira sí sí Carmen ¿qué cariño? apaga la tele anda para hablar con nosotros quita el volumen sí venga te voy a seguir pagando venga apágala ahí ¿la está pagando por plazo? ¿por qué? sí por plazo no tengo el mando le voy dando para otro muy bien ya está pagadita hija muchas gracias Carmen la apaga la apaga mira ¿por qué no hablas con Manolo y con Noemi? venga venga Manoli Manolo y Noemi Noemi es verdad sí he cambiado los nombres mira Noemi hija que te voy a mandar 200 euros hola Ia hola Carmen y que se lo des para que a tu niña no le falte la comida ni los yogur ni nada 200 euros madre mía 200 euros muchas gracias Ia muchas gracias yo te lo pago un poquito más pero la atención no es muy grande Carmen ¿qué hija? ¿por qué estás emocionada guapa? ¿qué? ¿por qué estás emocionada? que te veo yo emocionada mira ¿por qué estás emocionada? porque esto es muy fuerte porque todos los días te veo y todos los días con el dedo puesto para llamar y esto es muy fuerte hija y que como gracias a Dios en casa tengo siete hijos ¿sabes? ¿siete? pero están todos bien y todos están trabajando con el miedo de que lo despidan pero hasta que no llegue la hora pues por lo menos todavía están trabajando qué suerte y gracias a Dios puedo puedo quitarme esos 200 euros Carmen ¿vives sola? de la jorrillo pues siempre digo mira pues para esta criatura que le hace falta ¿qué pensaba hacer con los 200 euros? pues muchas gracias pues mira como dicen mis hijos mamá para la veje que la veje no sabe cómo te va a salir y le digo bueno la veje Dios dará si no me lo dais ustedes pues alguien habrá quien me lo dé pero tú ¿qué edad tiene? Carmen si eres joven ¿no? no tengo 75 hombre pero está estupenda bueno bueno tengo hace poco tiempo me pusieron un barcapazo porque también estaba fatidia pero yo te veo muy bien de ánimo fíjate en una voz te escucho muy bien sí yo soy bien el ánimo es muy importante porque uno se siente joven o mayor y en la voz ya notamos que tú eres joven de espíritu sí hombre de espíritu y todos los días me voy al colegio ¿sabes? no te creas que yo me quede aquí ¿para qué? ¿para qué Carmen? pues para saber un poquito más para para dedicarme para tener compañera para salir para tomar cafelitos ¿y estás estudiando o qué haces? yo en verdad estoy sola ahora mismo aquí con todos los hijos que he tenido estoy sola claro siete hijos y al final cada uno con su vida claro en Madrid tengo dos en Sevilla tengo uno y aquí en Jerez tengo tres ¿y en navidades vienen a verte o no? ¿qué? ¿en navidades vienen a verte? bueno en navidades hemos juntado aquí lo menos 24 personas eso está muy bien porque vienen los nietos con las novias y vienen los hijos las mueras vienen todos eso está muy bien Carmen muchas gracias un beso muy grande venga muchas gracias muchas gracias gracias Carmen tengo llamada hola buenos días buenos días buenos días buenos días hola buenos días ¿con quién hablo? con María María ¿de dónde llamas? desde Vélez Málaga desde Vélez Málaga cuéntame María ¿por qué has llamado? porque estaba estaba viendo la tele y nada y y que yo tengo dos niñas de su misma edad y no se me ha dado no sé que digo hoy es mi día para llamar hoy era el día que ibas a llamar ¿no? no ¿te he escuchado yo a ti que tienes los hijos de la misma edad? sí tengo un niño con cuatro y una niña con dos y soy del mismo de la misma ciudad ¿no? del mismo pueblo de Vélez ¿no? sí ¿y los conoces? pues que Vélez es un pueblo pero es tan grande que no sé yo la zona donde ellos vivirán bueno pues no pasa nada ¿cómo quieres ayudarlos? pues yo le voy a hacer una compra y aparte le voy a comprar toda la leche durante el mes de diciembre y los pañales ¡toma ya! ¡toma ya! muchas gracias muchas gracias de verdad ya no me esperaba esto muchas gracias María y nada María muchas gracias de verdad que Dios te lo pague otra cosa yo le quería preguntar pregúntale pregúntale mira es que mi niña está en la misma guardería que el suyo que su niño entonces yo le quería preguntar que si el jueves tiene ya la ropa preparada para el crisma de la vida este año no se lo voy a hacer ya he hablado yo con la señorita pero es que en medios no me no me quedo pues tú ponlo guapo que yo voy a ir y te lo pago gracias María tú ni estás hay que escuchar mucho silencio yo me he encolgado no María mira este programa es algo totalmente distinto yo os voy a contar muchas veces nosotros cuando vamos a casa de alguien es porque lo necesita de verdad salir en televisión muchas veces es muy difícil porque no es un medio que conozcamos yo los he estado viendo y yo sé la realidad que tienen en su casa y los estaba viendo muy fuerte y cada uno tiene que contar su realidad como quiera y como pueda y guardarse tiene todo el derecho en guardarse todo lo que quiera para sí a mí me gusta que lo compartamos porque así vosotros sensibilizáis y amáis más claro eso es así pero este programa es verdad no hay nada de mentira ahora se ha roto Noemí porque María le ha dicho tus hijos van a hacer la foto del próximo jueves y ella el crisma de Navidad y ella ha dicho que no puede ¿qué necesitaba para hacer ese crisma Noemí? hombre necesitar no necesitaba nada la verdad porque eso es como que es un lujo eso es de que la guardería pues hace en todos los años el crisma este de Navidad de vestirlo de Papá Noemí y el viernes me lo comentaron la señorita y le dije de que mi niño que no lo pusiera porque no me lo podía permitir no me lo podía permitir la verdad ¿pero cuáles son los gastos? pues le dije que no me lo hicieran el disfraz ¿no? o qué creo que son no lo sé creo que son 18 o 20 euros no quiero pillarme los dedos la verdad no lo sé pero creo que son sobre unos 18 o 20 euros pues María dice que no te preocupes que lo lleves que lo pongas muchas gracias María os vais a conocer en la puerta de la guardería te mandaré una foto gracias pero un Doemí ella en que tu niño en que guardería está en la pequeñita o en la grande en la grande en la uno ah vale entonces está seguramente porque mi hija también está en la grande mira vamos a hacer una cosa os damos los teléfonos y después os ponéis de acuerdo ¿de acuerdo María? vale muchas gracias venga vale estupendo gracias a ti María gracias a ti siempre muchas gracias María tengo llamada Noemí dime ella guapa gracias hola buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con Rocío Rocío ¿de dónde llamas? de Aguadul Salmería Rocío cuéntame algo de ti eres madre estás casada soy madre soy separada soy madre de un niño de dos años bueno de tres años y medio que ha discapacitado que tiene espina bifida hace siete meses se le amputaron una pierna por un motivo de una inteligencia médica pero bueno él tiene muchas fuerzas para salir para adelante a un campeón lleva ya dieciocho operaciones y ahí va luchando día por día ¿y estás sola con él tú? vivo en casa de mi padre porque yo iba y separé cuando el niño tenía tres meses porque el padre no asistaba a la enfermedad del crío entonces nos separamos y entonces pues yo vivo en casa de mi padre has dicho que es un campeón yo me voy a quedar con lo positivo la verdad que sí bueno eso es a pesar de todas las operaciones que lleva la verdad que tiene mucha fortaleza porque es un campeón cuéntame cosas ¿cómo se llama tu niño Rocío? Alejandro cuéntame cosas de bonitas pues él pues él sobre todo porque es un niño que tu mente no pasa porque es un niño que eso que a pesar de sus operaciones por ejemplo en el martín infantil de Granada que es donde es donde lo ven siempre por la enfermedad loca con 30 con él vamos es por donde entra es a dejarme por todos lados es muy simpático Rocío la verdad que sí es un niño que lo primero que es que te busca la sonrisa vamos es lo primero que te dice a lo mejor si te ve triste que porque llora la verdad que sí tres años y medio me has dicho que tiene sí en él cumple los cuatro años y es la verdad que y es inteligente inteligentísimo ¿no? no la verdad tiene una inteligencia la verdad que lo que le falta de motricidad lo tiene la mente eso suele pasar ¿verdad Germán? sí suele pasar y además la espina bifida es una enfermedad muy jodida que me permita la palabra porque te voy a regalar por los reyes un diccionario yo tengo varios en mi casa pero es que hay veces te la arregla a la academia española para que encuentres los signos oportunos gracias tienes que tener mucha paciencia normalmente es porque la columna se divide en dos se divide en dos y entonces es muy problemática el otro día estuvimos ayudando a un niño con espina bifida que le estuvimos ayudando para que lo que no comprendo es lo de la amputación de la pierna con terapia lo de la amputación de la pierna es porque lo operaron en Granada hace dos años de un pie equinovado y resulta de que se llevaron dos arterias por delante ya es decir que fue por una necrosis ¿no? sí ya a los a los a los dos años bueno a los tres días empezó por una necrosis pero ellos me dijeron que era infección que era infección y ven enferto y ven enferto y los infartos pues no le prendía así o nada más que una cosa le están haciendo fisioterapia en la pierna y está amputada sí lo que pasa que lo que pasa es que él tiene también la usación de rodillas y no le pone o sea le hizo una herida lo que es el vendaje complejo y ahora mismo no le están haciendo fisioterapia bueno muy jovencito pero no olvides el tema ¿de acuerdo? no la verdad que no va a haber el impacto los días yo creo que ella vive para su niño bueno Rocío ha llamado para ayudar nos estaba contando su historia porque aquí nos hablamos y nos contamos nuestra vida pero ella realmente ha llamado para ayudar a esta pareja a Manolo y a Noemi ¿cómo puedes ayudarle Rocío? pues yo quiero comprar lo que es los pañales pues hasta que se lo retire el niño hasta que se lo retire hasta que se lo retire muchas gracias muchas gracias hombre esperemos que se lo pronto porque me he tirado todo este verano intentando que no me estoy enterando de nada de lo que dice Noemi Noemi que esperemos que se lo tengamos que quitar pronto porque he intentado todo este verano y el niño ahí está que se lo hace todo en los actos eso ya pronto ya pronto se lo quitará ¿Y así? Rocío gracias muchas gracias Rocío gracias gracias bueno tengo a la gente más guapa y más joven de Moguer aquí todos sentados que además fíjate José Carlos Aguilera que es abogado que es malagueño me dice oye hoy ha venido mi pueblo le he dicho yo hoy ha venido Moguer ¿tú cuántos pueblos tienes? yo tengo uno de nacimiento que es Villanueva del Trauco pero yo comparto con Moguer una de las experiencias más maravillosas de la vida que es el Camino del Rocío así que bueno pues aquí tengo un ciudadano de Moguer que va a hablar en nombre de todo este autobús maravilloso yo os agradezco muchísimo que hayáis venido lo primero y lo segundo me lo tienes que decir tú pues te lo voy a decir de corazón ¿cómo te llamas? yo soy Juan Pinzón me conoce todo el mundo soy Juan Garrido Pinzón pero por el Pinzón machaca a la gente Juan Pinzón soy también el presidente de los mayores Moguer y entonces pues me venía encantado a tu programa que estamos aquí alucinando porque yo de verdad lo veía poco de mañana los lunes y por la noche así que lo veo mucho esta noche por favor eso no te preocupes que lo vamos a ver claro que sí lo vamos a disfrutar y de verdad verlo desde aquí estamos alucinando de lo contentos que estamos de lo bien que va realizado esto de los colaboradores y de todos los trabajadores todos menos Salva bueno Salva es un brazo de mar no 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 todos menos Salva enhorabuena todos los trabajadores menos Salva bueno pues cuéntame pues yo te voy a contar que queríamos ayudarle nuestro grupo ayudarle también a esta simpática y cariñosa pareja con 300 euros ¡Vamos allá! muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias noemí Manolo este es el pueblo este es el público más lindo de toda la televisión os voy a explicar por qué no 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 mira vienen vienen con su autobús vienen cargados de regalos vienen con la sonrisa puesta vienen costándole el dinero y encima vienen haciendo una una recaudación siempre para el caso que más lo necesite o que a ellos les mueva el corazón yo de verdad estoy súper agradecida y me dicen señoras y señores que tengo llamada hola buenos días buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? ¿toñi? sí soy Paco y yo la Antoñi me alegro mucho escucharte que se ve todo día la que se alegra la que se alegra soy yo de verdad yo estoy aquí siempre dime Paco te llamo para ayudar a Noemi y a Manolo pero ¿de dónde llama? Paco Cuentamargomano llamo de Bermalaga ¿del pueblo de ellos? ¿los conoces? no, no los conozco no tengo la suerte de conocerlos bueno pues ¿tú quieres hablar con ellos Paco? nos conoceremos pues ponme con ellos si quieres pues habla con ellos habla con ellos Paco hola Paco Noemi hola Manolo mira que soy el gusto y yo soy paisano vuestro yo soy de Capuchino vivo Capuchino ¿ustedes ¿de qué parte soy de Vélez? ¿Dime? ¿de qué parte soy de Vélez? ¿dónde está ¿dónde está el polideportivo? ah vale vale ¿el cubierto? no el campo fútbol de Fernando Viejo ah vale 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 pues yo mira yo quería ayudar con 200 euros para alimentos y pañales para los niños ¡tamos ya! es que no puede es que no puede ayudar con más ¿sabes? Paco dime dime ¿tú estás trabajando? no yo estoy de paro demasiado ya esto es demasiado Paco demasiado yo me quedé yo si pudiera ayudar más ayudaría con más pero es que realmente yo estoy cobrando el paro yo me quedé me quedé parado en mayo me despidieron como tantos como tantos muchos compañeros que han despidido ¿y en qué trabajaba? yo trabajaba en montaje eléctrico ¿y tú qué edad tienes Paco? yo yo tengo 59 años ¿y ahora estás cobrando el paro? ahora estoy cobrando el paro llevo cobrando el paro seis meses ¿y tienes hijos? tengo tres hijos y tres nietos ya claro y también también ayudo en vez de cuando a mi hijo también lo ayudo también ayudo a mis nietos que les viene mucho a mi casa también mis nietos lo llevo al colegio vamos ya es lo que yo hago ahora llevar a mis nietos al colegio y vamos estar de talista de mi mujer y de mis nietos Paco sí veo que te has tomado bien hijo tu situación de ahora qué remedio yo ahora aquí estoy aquí estoy en el paseo marítimo aterrón para el estado hola de contigo en el paseo marítimo bueno mira hace buen día un día estupendo hacia hoy pues date un paseíto por la playa a mi salud que yo no puedo venga gracias Toñi un besito Paco gracias de corazón oye una cosa Marga yo hay una cosa que ha salido que no he querido profundizar mucho pero ahora yo yo quiero que este programa sirva para otras muchas cosas si mañana nos pasa algo parecido como le ha pasado a Manuel con su niña o nosotros mismos nos quemamos o con un niño qué es lo primero que hay que hacer pues ya que tengo un médico aquí quiero explotarte depende de donde se produzca la quemadura evidentemente ¿él hizo bien metiendo la niña debajo del grifo? sí o incluso una manta puedes echar una manta y aplastarlo es mejor que se le ponga una manta una manta una tela gruesa gruesa y abrazarla así y taparle para apagar la llama es mucho más práctico que el agua sí mucho más práctico pero el agua puede levantar más ampollas y puede generar otras cosas mejor pero vamos hizo lo que pudo hizo lo que pudo sí la verdad es que perdona Toñi la verdad es que sí que encima de todo nos dieron los médicos que menos mal que actuemos muy prontito que no nos quedemos impactados porque la niña se quemó también los ojitos y vaya pestañas y eso no tenía y me dijo que si a lo mejor no esperamos en segundos los ojos lo hubiese perdido el pelo por ejemplo fue lo primero que se quemó y si el padre no se lo llega a sacudir el pelo que si se lo empieza a apagar así en la cabeza dice que si se lo llega a aplastar el pelo dice que por ahí ya no crece pelo que eso tendría que hacerle injertro de pelo que por ahí ya no crecería menos mal que dentro bueno pues ese consejo ese consejo ya lo tenemos ya lo tenemos y lo hemos aprendido no solamente que lo tengamos no no pero hay un consejo mejor ¿cuál? los niños nunca en la cocina eso es perfecto otra vez otra vez los niños chicos nunca en la cocina nunca porque por mucho que uno tenga cuidado es imprevisible que un niño quiera agarrar un mango de una sartén y se la echa encima o que se arrime o que toque la vitrocerámica con la mano en fin lo que sea el caso es que siempre es peligroso un niño pequeño en la cocina nunca debe estar perfecto pues mi madre dice ni los niños chicos ni tú en la cocina que tú eres un chico eso es eso es ¿quién me ha levantado aquí la mano? un señor con una chaqueta de antes de las buenas de las buenas un placer con quien tengo no y os voy a decir una cosa ¿tu mujer está por aquí? no, no está ¿cómo se llama? Tere Tere perdóname por lo que voy a decir fuera y parte de esto que es que eso ya denota no sabes cómo huele tu marido si lo sabe Pepe ya lo sabe ya lo sabe huele bien huele huele a limpio y a caro bueno Pepe cuéntame ¿tú has venido sin tu mujer? he venido sin mi mujer ¿por qué? he venido acompañando a toda esta asociación Sorangela de la Cruz soy concejal del ayuntamiento de Moguel y con este magnífico grupo hoy estamos aquí súper encantados lo primero que tengo que decir es agradecer el pedazo de programa que tenéis y un fuerte aplauso de Moguel que se note para este programa y a todo el equipo que tiene bueno pues después pues claro todos tenemos nuestra amiguita de corazón y lo tengo que decir con esta familia me he sensibilizado mucho y yo tengo una tienda de deporte y yo desde aquí lo que quiero ofrecer a ellos es como también ha dicho Noemi que necesitaba algo de ropa pues tanto para el niño como para la niña les voy a mandar un paquete con unos chandas unas zapatillas y unos chaquetones nuevo al final ¡Olé tú! ¡Olé tú! Muchas gracias Gracias Muchas gracias Pepe Oye una pregunta en Moguel ¿todos sabéis dónde tiene el concejal la tienda de deporte? Pues entonces ya está ¡Tengo llamada! Hola buenos días Hola buenos días Buenos días ¿con quién hablo? Mi nombre es Alberto Alberto ¿de dónde llamas? Te estoy llamando de Elegido, Almería Alberto ¿qué tal? ¿Qué tiempo haces en Elegido hoy? Uy malísimo parece que estamos en Asturias aquí no te va a dar a llevar Bueno eso no sé si es bueno o malo ahora mismo para el campo ¿no? Bueno a media ni mucha agua ni poca nada basta Bueno en Elegido voy a decir una cosa le hice un reportaje una vez Elegido como el pueblo que menos paro del mundo allí todo el mundo trabaja Madre mía antiguamente Ah entonces que soy muy mayor ¿no Alberto? yo que el reportaje lo hice hace tiempo ¿no? ¿Tú a qué te dedicas Alberto? Pues 100 palos desde el mes pasado Ay mira y yo hablando yo hablando de trabajo ¿y en qué trabajaba? Pues bueno era técnico agrícola y y está la cosa un poco fastidia por aquí pero bueno con esperanza Bueno la esperanza no se puede perder en la vida Para nada Tengo a Manolo y a Noemí escuchándote Habla con ellos y dile cómo puedes ayudarle Muy buena familia Hola Hola ¿qué tal? Manolo que yo me siento muy identificado contigo yo tenía el mismo problema que tuviste tú le debo mucho a Málaga en especial a Garrobo hace 7 años que me curé estoy en perfectas condiciones tengo una vida muy tranquila con mi señora y nada que darte tranquilidad ánimo y y y para adelante que de todo se sale menos de la muerte ¿vale? Digo una cosa yo lo único que digo que que de esto se sale quien quiere salir quien pone la fuerza se sale porque yo llevo ya un año y tres meses que no lo toco y seguro que salgo de esto ¿eh? Seguro 7 años nada más que por mí por mis niños pero por mi mujer por mi familia pero que se sale de esto Alberto sí, dígame tú llevas 7 años ya sin jugar 7 años que me curé que me curé en Algarrobo allí en Málaga estoy en Belén Málaga también y y muy agradecido a la tierra ¿no sabéis el bien que estáis haciendo tanto Manolo como tú en este momento porque hay que hablar de las cosas con naturalidad hay personas que no entienden que esto es una enfermedad y es una adicción y y tenemos que apoyar a las personas que tienen esa enfermedad porque si no no van a salir en la vida y no puede uno pensar que uno está ahí porque quiere está ahí porque está enfermo y es adicto y lo mismo con el alcoholismo y lo mismo con la con la droga son adicciones donde donde claro que se puede salir si escuchamos vuestros testimonios y son el ejemplo de que podéis salir ¿no? ¿verdad Silvia? Lo que tenemos que hacer es dar información para que no se entre ya sabemos que se puede salir que siguiendo un tratamiento la adicción se paraliza y la persona puede recuperar la normalidad en su vida lo que sí es importante es recordarle por favor a la gente que el juego no es solamente una actividad lúdica que hay personas que pierden el control con él que finalmente terminan enganchados que pueden poner en peligro completamente la economía de su familia y además la frase de todo se sale de todo se sale que es el sinónimo de todo tiene arreglo ¿o no? ¿eh Alberto? sí Alberto ¿cómo quieres ayudarle a este matrimonio? yo me comprometo como tengo muchísimas ganas de ir por allí por Málaga con mi novia ¿vale? me comprometo este fin de semana o el que ellos me digan a presentarme con mi novia y gastarme 500 euros lo que necesito ¡Madre mía! muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Alberto muchas gracias nada de nada yo la verdad que no me esperaba nada y mira sin embargo yo decía yo con la mala suerte que tengo yo no cojo ni una llamada Amanda se lo decía pero ya me estoy dando cuenta que no me vea esto increíble si si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte la vida no estaría como está ahora mismo sí señor sí señor Alberto sí dígame eres joven ¿no? tengo 33 años mi novia tiene 30 se te llena la boca cuando dice mi novia por supuesto porque si no llega a ser por ella que me ha perdonado mil millones de veces ahora mismo no estaría quizás hablando con ustedes ni estaría donde estoy ahora mismo escúchame ¿cuánto tiempo lleváis juntos? pues llevamos ya vamos a hacer nueve años una cosa que te digo ahora te toca devolverle todos esos años que ya lo ha pasado yo creo que se lo estoy devolviendo con creces simplemente con el hecho de decirle todos los días que la quiero y demostrarle que he cambiado es suficiente Alberto la verdad es que si tu no tienes un hermano por ella dime tu no tienes un hermano hombre un señor que te diga todos los días que te quiere que levante la mano los hombres que digan eso a sus mujeres todos los días cuánto valiente cuánto valiente el concejal también el concejal también bueno Alberto ahora entre los expertos he visto pocas manos gracias por tu ayuda y por tu testimonio Alberto muchas gracias de verdad de nada de nada de nada que se pueda hacer muchas gracias noemi hay mucha gente que no ha entrado en directo pero que ha llamado para ayudaros para ayudaros con compras de comida con ropa para los niños os tenéis que administrar porque si toda la comida llega al mismo tiempo luego por lo menos para que tengáis para unos meses para que paséis unas navidades un poquito más tranquila vale y para que los niños no pasen frío y tengan su su abriguito de invierno y os mandaremos toda la lista de las personas que han querido ayudaros a todos Toñi pues muchas gracias Toñi de verdad muchísimas gracias a todo el que vaya llamado y bueno y gente que tampoco quiere llamar pero no puede porque no puede porque es que estamos todo el mundo así pero vamos tanto el que llama como el que no llama agradecérselo a todo el mundo a todos y sobre todo al programa y todos los que participan que son todos muy grandes bueno pues un besito muy grande matrimonio pareja y un beso para los niños muchas gracias gracias doctora va a hablar Marga que es doctora que yo se me olvida que es médico yo creo que es forense otra cosa es abogado forense no es médico forense hay quien me ha dicho florense que estoy a peor porque eres una flor yo solo que si quería apuntar ya que me ha dado el pie Silvia es decir que yo personalmente creo que los temas del juego que son tan preocupantes que como ha dicho Silvia se sale pero lo que hay que hacer es no entrar pues yo reclamaría que lo estoy viendo en algunas televisiones no en esta pero en algunas televisiones que se fomenta el póker online y debería estar prohibido lo mismo que se prohíbe el tabaco anunciarlo por televisión y el fumeteo y el copeteo y todo eso el juego debería estar prohibido anunciarlo por televisión simplemente es un ruego porque se recomienda que no se haga algo pero luego a la vez se publicita a mi me gustaría aprovechar para recordar a todos los espectadores que nos están oyendo que en todas las ciudades andaluzas hay una asociación para atender a personas que tengan problemas con el juego nos vamos ahora a Puente Genil hace exactamente el pasado día 24 de julio estuvimos en la casa de Juan García Juan García con 77 años había sido había sido y es un padre ejemplar siete hijos siete hijos pero él seguía preocupado cuidando a dos de ellos precisamente a Juan con retraso madurativo y a Antonio con esquizofrenia hace cinco años Juan empezó a tener problemas de salud y nos pedía ayuda vamos a recordarlo en abril le dio un infarto al corazón y un derrame cerebral entonces yo decidí de traérmelo conmigo y aquí lo tengo y además me siento muy orgullosa de tenerlo se entera de todo de todo lo que se dice de lo que se habla de lo que se hace lo único que pasa es que está completamente incapacitado no tiene movilidad ninguna hemos visto colocándole las piernas bueno hemos visto una cama porque estamos pidiendo una cama articulada la cama ¿dónde descansa ahora mismo? cuéntame ¿por qué no sirve? está rota y me cuesta la misma vida levantarlo la más barata vale 700 euros y la verdad que no estamos en situación de eso porque estamos prácticamente todos parados tu madre no se puede hacer cargo de él porque también está mayor y necesita necesita cuidado y además tiene dos hermanos que también tienen problemas ¿no? sí uno es cretofrénico y bueno ya tiene trazo mental y otro también tiene trazo mental ahora te he visto darle unos besos no no es cosa de ¿cómo se dice? de peloteo que lo quiero muchísimo mucho mucho yo tengo dos años de cales tengo fribomiargia una atrocidad degenerativa en la espalda y ansiedad depresiva y a pesar de todo lo que tienes físico duermes en un sofá para estar al lado de tu padre ¿con quién hablo? con Lola ¿Lola? que nombre más redondo y más bonito y más flamenco que me gusta a mí como mi madre ¿de dónde llamas? de Puente Genil ¿de Puente Genil ¿cómo quieres ayudar a Encarni? pues les quiero dar a la cama ¡toma ya! Antonio ¿de dónde llamas? de Aguilar de la Frontera de Aguilar de la Frontera ¿cómo quieres ayudar a Encarni? pues como yo yo sí les voy a llevar a la cama ¡toma ya! el transportista solidario Concepción sí escúchame ¿tú me estás escuchando? sí ¿tú quieres ayudarle a Encarni? sí ¿cómo? mandándole 500 euros ¡toma ya! de verdad no me reconozco no me reconozco mi padre se avergonzaría de mí ¡toma ya! ¡toma ya! bueno esa cama articulada ha llegado y su hija Encarni quiere agradecerle a todas las personas que le han ayudado queremos saber cómo con vuestra ayuda cambia la vida de las personas que llaman a este programa Almudena Moreno se encuentra con Encarni Almudena guapa pero chiquillo ese rojo que tiene de fondo parece en teatro Álvarez Quintero buenos días verdad que sí parece que estoy ahí en un teatro con las cortinas ¿no? está todo muy teatral así que es verdad las cortinas de Encarni estas son las cortinas de Encarni que ella tiene mucho gusto ¿te estás cerca de Encarni? estoy muy cerquita de ella estamos muy cerquita de ella y de su padre porque Toñi ella no se separa de su padre vamos ni a sol ni a sombra y eso es que ahora está bastante mejor gracias a esa cama articulada que ha llegado a esta casa ¿verdad Encarni? exactamente muchísimo mejor tu padre está más sanito tú estás mejor de la espalda por supuesto que sí y además muchísimas gracias a todas las personas que me ayudaron y a la señora que me cedió la cama que estoy contentísima de verdad y no sé cómo darle las gracias pues mira te voy a decir yo cómo se la vamos a dar le vamos a dar un bien muy grande que salga del fondo de nuestro corazón mira la lista que tengo yo para una cama articulada puede ser esto más bonito una que lleva la cama el otro que la lleva el otro que le da el corchón anti escara esto es precioso mira Lola de Puente Genil le ofreció una cama eléctrica bien Antonio de Guilar de la Frontera se ofreció para transportarla pero no hizo falta porque un vecino de la familia Juan al verlo en el programa le llevó la cama esa misma tarde bien concesión de Torremolino le dio 500 euros y se ha interesado en varias ocasiones por la salud de Juan bien Tony de Córdoba y Celia de Málaga dieron cada una 300 euros y Antonia de Almería le donó 200 euros con toda esa ayuda ha podido comprar un colchón anti escara que falta la CIA bien madre mía en carne y lo hemos contado bien exactamente estupendamente lo has contado de verdad que sí a mí lo que me interesa y de verdad y gracias al Canal Sur porque vamos es que yo no sé cómo dar las gracias de verdad que no porque además me encuentro muy nerviosa pero bueno mira yo creo que tu cara tu cara ya es suficiente y yo quiero que me digas cómo está tu padre qué es lo que a nosotros nos interesa Juan cómo le ha cambiado la vida está muchísimo mejor sí está muchísimo mejor además la escara la tiene estupendamente con el colchón anti escara y la cama que si se levanta que lo pongo sentado que lo subo para arriba eso es una maravilla eso es una maravilla con el traje que yo traía con la cama rota la verdad que sí nosotros nos alegramos porque Juan es un hombre que ha vivido y se ha desvivido por sus hijos y ahora es de ley que se le devuelva tanto cariño ella se ha llevado a su padre a su casa vive prácticamente en el salón de su casa y ella lo que quiere es que su padre descanse y eso se ha conseguido mi madre fíjate cómo le hace sus ejercicios Germán es maravilloso un beso muy grande en carne y nos alegramos mucho muchas gracias a todas las personas y a Tana Arci sobre todo a Tana Arci que si no fuese por Isabel no sé no sé qué hubiera sido gracias a ti por confiar en nosotros yo soy encantada bueno ¿dónde nos vamos ahora? Sevilla son las 1 y 34 minutos y estoy un poco nerviosa porque la ayuda que vamos a hacer a continuación necesitamos nuestro tiempo antes de contaros nada voy a decir lo que necesitamos sobre todo porque cuando yo veo que hay poco tiempo me pongo un poco tensa vamos a ver nosotros vamos a estar ahora mismo en Sevilla y vamos a conocer a Concha que es una mujer que tiene 82 años escucharme de aquí está de aquí está del 10 hablamos con ella y nos cuenta todos los problemas que tiene y te la comes nos dice mirar por favor la imagen ya yo creo que ay la pobre ella se no hay que decir nada más ella se desplaza así por su casa tiene 82 años tiene su silla puesta en cada uno de los descansillos desde su casa y tiene que subir hasta la planta de arriba para poder ir al servicio para ducharse y para hacer las cosas que hacemos todos vamos las necesidades yo también las hago y soy presentadora de televisión y lo hago todo sus necesidades entonces ella fijaros como es la señora nos ha llamado ella nos ha llamado ella ella lo que quiere se ha caído ya en la bañera y quería que le cambiáramos un plato de ducha y una bañera perdona la bañera por el plato de ducha la tiene en la planta de arriba pero que le pasa que le pasa a esta mujer como no le da tiempo a llegar para sentarse en el inodoro en el baño lo hace en un cubo en la planta de abajo y entonces sube hasta arriba y limpia el cubo eso de verdad os lo digo eso no puede estar pasando no hay derecho eso no puede estar no hay derecho entonces os voy a decir os voy a decir cual es la solución la solución es que abajo tiene ya un patio donde hay una toma de agua yo le colocaría un inodoro en la planta de abajo en esa toma de agua en ese patio que tiene por lo menos al baño le daría tiempo a ir abajo y la bañera si la tendríamos que colocar en la planta de arriba cuando le hemos preguntado porque bueno también nosotros somos un poco malones y decimos tu prioridad cual es también para saber como responde y luego por otra parte para saber que es lo que tenemos que pedir en primer lugar y ella nos ha contestado mira es para comerte y la dice pues yo la verdad es que si tengo que elegir prefiero que me cambien la bañera porque yo con el cubo me apaño esto no puede estar pasando una mujer de 82 años yo las imágenes yo sé que muchas veces son duras a mi me hace daño porque veo a mi abuela ahí y me duele pero yo quiero que vosotros veáis la realidad de lo que por lo que está pasando esta mujer así que si eres albañil y tienes tiempo y corazón este es tu programa si tú puedes comprar un inodoro o lo tienes porque no lo has instalado este es tu programa si tú puedes hacerle a esta mujer feliz este es tu programa vas a ver que bien te vas a sentir Beatriz Romero se encuentra con Concha ahora mismo en Sevilla Bea buenos días hola Toñi buenos días de nuevo aquí estoy con Concha conocerla es una maravilla Toñi tiene tantas cosas que contar tanta vida tanto que ha sufrido y tanto que ha pasado pero a la vez tiene como una mezcla de alegría también de sufrimiento de todo lo que lleva pero una mezcla de alegría Toñi yo estoy deseando presentártela estamos por cierto al pie de la dichosa escalera que tiene Guasa la pobre subirle y bajarla tiene tela marinera mira aquí la tengo ay que se emociona lo mismo lo mismo está feliz que se pone a llorar Toñi que se emociona mucho Concha yo voy a hablar con Toñi buenos días sí 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 me entero me entero te voy a comer te voy a comer esa cara que tú tienes ahí tan preciosa esa cara me la voy a comer buenos días ay pues esa cara está demasiado estropeadita hija esa cara ¿qué me dices? bueno lo que lo que te digo es que se te nota lo limpia y lo acendada que eres porque tienes la escalera llena de cacharritos y te he visto al lado la máquina de coser con su paño y todo que eres muy curiosa ¿no? esta se la hice yo esta en agua se la hice yo sí cuando podía cuando tenía fuerza Concha ¿qué te pasa? ¿vives sola Concha? vivo sola ¿por qué hija? porque ya hace 10 años que mi marido murió y yo he sufrido mucho y he trabajado mucho mi hijo mi hija y he tenido mi hijo enfermo del corazón y me duró 24 años me duró mi hijo enfermo y ya y yo cuando veo lo desahucio digo yo lo desahucio ahí también he vivido eso también lo he vivido yo porque yo nací en el año 1930 y en el 36 me mataron a mi padre me lo sacaron los cismes a la calle porque los cismes los muebles eran todas las cosas era la casa y todo era del jefe y le dijo Pepe mira que tienes que votar le dijo jefe dice tienes que votar Concha y yo digo dice ¿qué? Escúchame háblame yo te hablo yo te hablo mira yo sé que fíjate con 82 años tú has vivido una historia muy larga yo lo que quiero no te escuchas no me escuchas bien no te oye con este pero con el otro sí bueno yo quiero que tú me cuentes cómo es tu día a día quiero que me cuentes qué es lo que cómo tú vives dónde haces tú tus cositas tu pipí tus cositas mi pipí mira mi pipí lo hago en el bate pero ahora la cisterna se ha puesto un poquito rota y entonces con un cubito tengo que salir el bate pero arriba lo tiene el bate ¿dónde lo tiene? arriba 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 está el bate y la bañera y a ti te cuesta mucho trabajo subir ¿no? a mí me cuesta que están las sillas puestas en los rincones donde no hay polletes y me tengo que ir agarrando los polletes para bajar y para subir escúchame y no tengo no puedo ¿eh? donde no hay escalones pues ahí tengo las sillas puestas para agarrarme es que no hay barandilla y me he caído mucho peces por la escalera estoy observando que no hay no hay barandilla en la escalera no hay barandilla que no puede ser una escalera sin barandilla eso es concha a mí me han dicho a mí me han dicho que te vendría muy bien que te pusiéramos un váter en la planta de abajo a mí también me parece muy bien aunque lo tenga que poner aunque lo tenga que poner en la cocina en el hago un cachito de cocina la cojo y le pon corbate no, pero esto que no somos una cosa este verano es lo que me pasó ¿qué te pasó? que me digo voy a subir voy a subir es que tienes las ollas prepuestas tienes que quitar porque es que tienes que subir y me hice la caca en la mitad de la escalera sí que me la hice ya entonces estoy diciendo una mentira mira no tuve más remedio cuando llegó mi niña y mi niña que viene por la tarde me dice oye que teste que teste esto me había metido en la habitación donde tenía donde tenía digo te lo había soltado todo mi alma donde tenía la ventilación lo que me pone un hueble bar un ventilador de eso un aire acondicionado un aire acondicionado un aire acondicionado en la habitación donde duermo y entonces yo me enceré en el ventilador ahí dentro y cerré la puerta cuando vino mi niña no podía aguantar lo lo que había en la casa claro que láctima mamá que te ha pasado y yo le decía dios mío como lo quito si tengo que bajar por encima por encima de lo que he hecho ahí como lo quito bueno ahora me lleno me lleno los calcetines me lleno los zapatos las manuchas todo me lo lleno porque es que y ahora no tengo fuerza para agacharme a quitar aquellos que yo he echado allí vale pues no pasa nada concha cuando llegó mi niña mi niña lo quitó pobrecita mía con todas las patiguitas del mundo bueno escúchame que para eso está que a nosotros que cuando tú cuando ella se cagaba de chica tú se la quitaba igual pues esto se vuelve en la estorna y ahora ahí mi madre estará encantada porque mi madre siempre me decía a mí no me va a limpiar tú porque tiene muy mala condición cuando se enfadaba conmigo pues yo me estoy haciendo la idea de cuando me toque lo tendré que hacer bueno concha 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 yo no tengo madre hace muchos años ¿qué? escúchame tú tienes un patio mira mi niña es muy buena para mí concha ¿qué? escúchame tú tienes un patio mis patios de luna de veras vida me están tocando los suelos están de verdina con verdina no pero eso lo tenemos que saber vamos a ver vamos a ver escúchame la solución para ti concha dime dime sí hombre yo tengo que saber porque porque a mí me habéis dicho que con este ustedes me dan hierbate ustedes me dan hierbate que ya veremos ¿dónde lo ponemos? 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 pero concha lo suyo es lo suyo es que venga un albañil solidario y te lo deje instalado hijo con el bate ¿qué haces tú con el bate en la cocina? no el albañil no tenéis que traer con el bate nada dos cosas el albañil y el bate con el albañil y el bate con el albañil y el bate concha tú con lo que tú con lo que sí está bien está bien lo que yo he pedido al principio es lo que por favor queremos instalarle un váter en la planta de abajo y yo quería ver las imágenes ¿se pueden ver las imágenes donde está exactamente el lugar donde va el váter el inodoro? escúchame concha ¿qué? habla ¿para ti ¿qué es lo que sería más importante del mundo? mira lo más importante el plato de ducha que no me lavo desde que se pasó el verano me he bañado en el patio que no puedo en el patio ¿y no me puedo bañar ahora en la bañera? claro ya está para ella es lo más importante si yo la entiendo y escúchame y entonces cuando tenga un apretón ¿qué hacemos? cuando tenga un apretón ¿qué va a pasar? que me lo hago en un cubo me he echado en el comedor y ya está claro pero no eso no puede ser no puede ser bueno yo creo que ya que ya sabéis por dónde vamos mira ahí estamos viendo la bañera yo quiero ver el patio es lo que quiero ver ahí está la bañera ¿y por qué? ahí tenemos la bañera que tenemos que cambiar efectivamente para que veáis esto es lo que ella quiere y ahora hay que cambiarlo porque eso es imposible claro eso hay que quitarlo porque eso seguro esta señora esta buena dama seguro en el momento más inoportuno se cae y se rompe la cadera claro yo quiero recordar también que aunque ella no ha dicho nada hay tramos de la escalera que no tienen barandilla y eso es peligrosísimo una señora con esa edad vamos peligrosísimo para cualquiera pero pero que concha se nos ha caído ya varias veces creo que lo ha dicho ¿verdad concha hija que te has caído varias veces? sí que me ha caído mira tengo uno arriba de la frente entrando la entrada del pelo ahí es lo último que me he dado y en el brazo derecho me he dado otras veces tengo que llamar a mi niña para que diga conchita hija que estoy tirando el suelo y ha venido ella corriendo de su casa para levantarme a mí del suelo ¿y cómo la llamas? ¿cómo la llamas? concha como el teléfono un día me caí en la cocina y me vine arrastrando hasta el comedor que estaba el teléfono porque lo que tengo es un móvil ¿y tú sabes cómo funciona guapa? ¿sí verdad? ¿tú sabes ya el botón que le tienes que dar? ¿a qué? ¿al televisor? ¿al móvil? claro para llamar a tu niña ¿sí no? para llamar a mi niña yo le doy a dos puntitos que tiene dos puntitos y ya sale mi niña no tengo que marcar el teléfono entero claro claro muy bien muy lista concha muy lista hija bueno nosotros necesitamos un albañín solidario que quiera ayudar a concha yo lo de la barandilla me parece una buena idea también porque es peligrosísimo porque es peligroso yo creo que ella tiene poca movilidad pero también va hacia atrás y va de culo por decirlo por miedo a caer si no viene una barandilla probablemente podría bajar la escalera pero además yo es que creo que lo ideal no sería todo lo que estamos hablando que por supuesto es una cosa perfecta sino que esa señora esa buena señora hiciera vida en la planta baja claro y no corriera ningún riesgo bueno pero a veces se puede y hay sitios y a veces es que no hay posibilidad pero vamos la barandilla es que yo creo que es que es tan importante y eso tampoco es y ella no ha dicho nada no ha dicho nada pero vamos lo decimos nosotros claro mira que le está contando que le está contando por favor mira la cara de ella escucha enséñamelo enséñamelo Luis a ver que le está contando tú a Bea que le está contando si mira es que yo abajo sola no quiero dormir me da miedo sabe hija porque hija porque porque una vez entra un ratoncillo y me lo hubiera querido ratoncillo es igual como yo no escúchame Nico no te pongas las manos en la cabeza acostarse con un ratón no vale porque alguien le regala un gato ni aunque se llame Pérez vamos ni aunque se llame Pérez no no mi comedor es muy grande ella no quiere pero aquí abajo no se puede ver una cama y se puede poner el bata que es la cocina vamos hacer la cocina hacer comedor un cuarto de dormir es muy difícil tú no quieres tú prefieres subir ¿no? ella no quiere yo prefiero subir aunque sea eso así mira para ella una barandilla como puedan es una barandilla vamos a ver yo os voy a decir una cosa nosotros creemos que es lo mejor esto y ella nos está diciendo que es lo mejor otra cosa pues vamos a hacerle caso a ella no pasa nada la tontería no si mira que tu compañera está viendo que el comedor es muy grande el comedor es grandísimo pero poner una camita aquí abajo yo estoy acostumbrada hasta arriba pues no andes de espalda concha queremos pesar no andes de espalda no ves que te vas a caer no si me he caído ya más una vez vamos caete otra y a ver cuántas llegas si ya estoy acostumbrada hay cuatro tres o cuatro descansillos y me paro ahí pero si la escalera fuera larga entera larga ya me había matado claro entera larga entera larga entera larga ay que cosa más graciosa tengo llamada la cara de ella la cara de ella la cara de ella concha que hago con la llamada que que hacemos recogerla 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 mi hermana hola buenos días hola buenos días buenos días con quien hablo hola soy vanesa vanesa de donde llamas la laurina de la torre eres muy joven no vanesa bueno treinta y cuatro hombre por favor qué haces cuéntame pues nada que estaba aquí viendo a esta mujer que me ha dado un poquito de bueno de pena no de que quisiera ayudarla vaya si te ha conmovido te ha conmovido te ha dado sentimiento no si si tú tienes abuela no por des bueno ya por desgracia no no tengo bueno vanesa yo no sé si concha te está escuchando pero tú escuchas a vanesa concha la escuchas bien yo si yo si que la escucho mira pues yo prefiero que tú hable con ella que te va a decir vanesa como quiere ayudarte bueno hola concha hola escucha concha hola hija hola hola mira pues yo quería ayudarte comprándote el plato de ducha vamos ya muy bien muchas gracias muy bien guía vanesa vanesa dime 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 que estás trabajando bueno yo no mi marido sí pero vaya yo no pero vamos estamos bien gracias a dios no podemos quejarnos la verdad ¿tienes niños? no 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 tengo un plato de ducha no sé cuánto puede costar pero son cerca de 300 euros sí no te preocupes no te preocupes no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema vanesa sí dime yo esta noche te espero a las 10 y media de la noche sí 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 ya lo vemos todo aquí en la casa estamos pues dilo por la Laurín de todas maneras a mí quien me interesa que esta noche vea el programa es los que compraron en la frutería que le ha tocado el cupón en Sevilla S está José de la Rinconada y en Cabra también ha caído un pellizquito bueno por favor localizarlo y decir ve a la Toña esta noche que tenemos que ayudar sí 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 aquí estamos todos enganchados con tu programa muchas gracias vanesa de corazón yo estoy enganchada a vosotros que sois muy solidarios muy buenas personas gracias vanesa muchas gracias venga un besito adiós que tengo tengo llamada hola buenos días buenos días buenos días ¿con quién hablo? con María María ¿mismo o María? es María después hay otra cosa pero esa es María vale vale María es universal lo sé claro no no pero es que soy María ¿de dónde llamas? de Sevilla ¿casada? ¿con niños? no soltera sin niños de mi club ¿no? y sí y jubilada ya o sea que es un club un poquito largo bueno somos muchas tenemos que organizarnos que vamos a hacer cosas importantes muchas muchas en el club muchas en el club María ¿de qué? ¿estás jubilada? ¿te he entendido? sí estoy jubilada ¿en qué has trabajado? bueno en muchas cosas en muchas cosas he estado en los parteles he estado en muchas cosas sin problemas porque además no quiero contar mi vida vale no pasa nada no pasa nada María Concha te está escuchando ¿tú cómo puedes ayudarle? yo le voy a dar 500 euros para materiales ¡toma ya! ¡toma ya! ¡toma ya! si tiene si tiene y lo quiere dar pero si no lo quiere dar ¿qué importa que lo tenga? ¿qué te pasa? ¿por qué llora? ¿qué te pasa? ¿por qué llora? porque hay personas calentativas en el mundo porque lo tiene si tiene y tienes voluntad pero lo malo es que lo tenga y no quiera darlo eso es lo malo yo lo ofrezco para los materiales de esa ducha bueno muy bien muchas gracias que Dios te dé más María un besito muchas gracias gracias de corazón mira mira lo contenta que está la vamos a hacer feliz la he emocionado y además ella se lo merece no es de recibo que suba las escaleras las baje como lo hemos visto en la tele no se lo merece ella a nuestros mayores hay que hay que llevarlo en palmitas que son los que han hecho posible que nosotros estemos disfrutando de esta tierra María gracias tú sabes lo duro que es llevarse dos noches llorando como llevo yo esperando este día tú no sabes lo duro que es eso María voy a despedir a María María se ha ido se ha ido bueno dime nada siempre decir si Concha si se la ve que es una mujer brava se la nota que es una mujer brava y tiene carácter mira que no quiere poner la vivienda en el piso de abajo ahí María María Concha 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 claro si le riñe y le llama por otro nombre no va a servir para nada que no solo vas a tener lo vas a tener todo o sea no llores ni que te dé el yuyu porque es que vamos si está la gente que está volcada a ver ¿por qué has llorado? lo mismo se llora de pena que de alegría ah bueno porque cuando oyes una cosa así que estas personas te lo dan ya te entra otra alegría en el cuerpo ya te entra otra cosa bueno eso es ya después de lo temblando que estoy está temblando menos mal que está aquí esta niña a mi lado que es toman un imperio oye guapa ¿qué? bueno ya tenemos el plato de ducha solucionado ya queda menos bueno muy bien muchas gracias vale y ahora nos falta un albañil y una barandilla que es lo que nosotros hemos visto pero el váter es que yo le tengo que preguntar concha concha ¿qué? vamos a ver nosotros estamos pensando en ti tú me mandas el váter el váter y el que lo va a deponer yo creo que ya sabe tengo llamada hola buenos días con los 500 euros tenemos para materiales y para el váter buenos días buenos días ¿con quién hablo? con José María José María ¿de dónde llamas? de bollillos de la habitación estamos cerquita ¿eh? bollillos de la habitación bueno cuéntame José María nada que me yo no soy en vida de la tele pero me llamó mi mujer que a mí hacía falta un albañil para colocar un plato de ducha y me ofrezco a colocárselo ¡toma ya! ¡toma ya! muchas gracias muchas gracias a todos los que lo haga bien sí sí yo tengo que valorar muchísimo y ponerlo que uno se ofrezca hacer una obra sin recibir iba a decir sin recibir nada a cambio pero no es verdad vas a recibir mucho lo que no vas a recibir es dinero pero lo demás es mucho más importante ¿tú estás trabajando José María? bueno normalmente llevo 5 años el paro pero estoy trabajando desde los... ¿cuánto tiempo en el paro? 5 años ¡qué barbaridad! ¿y tú qué edad tienes? llevo... yo tengo 41 para garantizar ¿y cómo lo hacéis en casa? no sé ya por otra manera yo en diciembre pierdo mi casa por otra manera ya lo mismo ya no la vas a perder ¿por qué la vas a perder? José María pues no puede pagar a no tener trabajo fijo y no puedo llevar mi casa por delante solamente me saco para comer y para pagar algunos recibos de luz y poco más ¿y qué vas a hacer? ¿perderla o qué? no la vas a perder ya en diciembre ya firmo hay un acuerdo con el banco que no debería nada al banco bueno, por lo menos por lo menos no sigues pierdes la casa es muy fuerte esto es muy fuerte José María sí, dime estamos aquí para lo que tú necesites igual que tú has llamado para ofrecerte como albañil solidario si tú necesitas algo para ti y para tu familia no tienes más que llamarnos que siempre habrá alguien para ayudarte, ¿sabes? sí, muchas gracias un beso muy grande gracias bueno, Concha ¿qué? dime, dime para allá va José María para allá Barbate para allá va todo tú le dices a José María donde quiere que te lo coloque un beso muy grande gracias y esta noche a las diez y media de la noche ¿qué programa vais a ver? diez y media esta noche, los lunes la fiesta de la solidaridad a partir de las diez y media de la noche paso lista, ¿eh? os necesitamos por favor hay mucha gente en Andalucía que necesita que le ayudemos y si tú puedes te estamos esperando hasta esta noche